Nuevo Motorola Razr 40 Ultra, encuéntralo en Motorola.cl Parque Alto Barnechea 2, un nuevo estilo de vida, www.altobarnechea.cl LatamWin, plataforma de juego online que te regala 5 mil pesos, sin depósito previo. FACTOTAL, Factoring y Leasing, 30 años de experiencia. Eltrick, enciende tus proyectos con nosotros. Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en CompreOro.com Todo lo que buscas del mundo automotriz está en Melwich. Visítanos en Melwich.cl ProSER, telecos anticortes y de resistencia balística. Deja tu seguridad en manos de expertos. EuroGlass, láminas certificadas de control solar y seguridad para tus ventanas. ¿Necesitas un auto? Arriéndalo en simples pasos en la app de LoloCar o en lolocar.cl Facturas sin pagas? Recupera tu dinero con cobranzaonline.com. Si no recuperas, no pagas. Agenda online, el arreglo de tu auto en autoexpertos.cl Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en www.kmmillas.cl LIA Global, experiencia en comercio internacional y logística integral. Centro Oftalmológico Red Laser, la solución a tu problema visual en Santiago, Talca y Concepción. Raystock.com, la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado. Visítanos en Raystock.com. Mientras algunos te avisan de robos, en Te Observo los evitamos. Revestimientos Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl. Automatiza tu proceso de cobranza con Doomin y recibe tu dinero a tiempo. www.doomin.com PeopleWork, somos la solución digital para la gestión de personas. Conversemos en peoplework.cl Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee. Presentan Sin Filtros. Hola a todos, soy Gonzalo Feito y como buen viernes hacemos la selección de Sin Filtro para que no te pierdas de nada. Tres cosas muy importantes que debes saber. Caso Hermosilla Gate, se abre una caja de Pandora sin precedente. Caso Fundaciones, sigue golpeando el gobierno. Y como si fuera poco, la agenda de Seguriano para Granadas contra Carabineros. Ponte cómodo y disfruta la mejor selección de Sin Filtro. Para terminar, me parece que el tema de la delincuencia va directamente relacionado con respecto a los impuestos. Para poder tener contribuciones, por ejemplo, y poder financiar. En el caso de las municipalidades. No, pero es que acá hacen alusiones con que tenemos un país con alto nivel de impuestos. Eso es falso. Somos los países que tienen los menores índices de impuestos de la OCDE. Pero si no, si no que me lo puedan rebatir. ¿Cuál es la edad de expositiva a la depresa de Sin Filtro? Nosotros tenemos un 27% y el promedio de la OCDE sobre el 30%. Ya, ya. ¿Qué beneficio te da en eso? Vaya a estudiar. El problema de nuestro país tiene que ver con respecto a la eficiencia de los recursos públicos. Y esto le pasa a cualquier gobierno. Los problemas... ¿La plata más te roban? No, al contrario. Nosotros tenemos un modelo económico en donde el Estado es pequeñito. Es pequeñito. No es pequeñito. Por eso es lo que ha crecido. El monopolio de la fuerza, que son las fuerzas de orden. Pero en el área de pensiones, en salud y en educación, es pequeñito. ¿Tú sabes cuál es todo el presupuesto de Chile? Sí. ¿Anual? 80.000 millones de dólares. ¿Ya? Un poco más. 85.000. Ese fue el último. Entonces la pregunta, ¿tú crees que eso es poca plata? Eso es poca plata comparado con los ingresos. El salario promedio en Chile son 650.000 pesos. Y si tú sacas el per cápita, es sobre los 850.000 pesos. Hay un problema de redistribución de los recursos. Y cuando ustedes hablan de la libertad, es una falsa libertad. La libertad es para el que tiene los recursos para acceder a un colegio privado versus un colegio en Pudahuel. Entonces si el problema es de dinero, para acceder a los bienes, servicios... Déjame decir, ¿no? Si el problema es de recursos para acceder a la libertad de elegir entre un colegio privado y un colegio municipal, hablemos de redistribución de la riqueza. El problema es de redistribución de la riqueza. No tiene que ver con un problema si el Estado es marcado más pequeño. Pero el que tiene que redistribuir la riqueza, el Estado que se encarga de recaudar la riqueza y la institucionalidad. En el caso de las pensiones, hoy día... Perdón, déjame terminar, por favor, déjame terminar. Hoy día existe una falsa libertad con respecto al sistema de pensiones. Yo le pido perdón a mi hermano, le pido perdón a... Oye, con respecto al sistema de pensiones, hoy día no existe la libertad de elegir. En salud podemos elegir entre un sistema de Cisapre y Fonasa. ¿Privado o público? Cuando yo salí de la USACH y entré a trabajar, no tenía la libertad de elegir, estaba obligado a cotizar en una institución, y por lo demás privada, una excepción en el mundo. Yo le digo a toda la gente que me está viendo hoy día... En Chile, no, 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 a la BFP. A diferencia del sistema de salud, en el sistema de pensiones, no existe la libertad de elegir. ¿Dónde está la libertad de elegir? Yo salgo de mi universidad y entro a trabajar, estoy obligado a cotizar en un ente privado, que por lo demás se colude y por lo demás tiene utilidades gigantescas. Entonces, si hablamos de libertad, si hablamos de realmente libertad, tengamos un sistema público que la gente elija por un sistema privado y uno público. Hoy día eso no existe. Hoy día eso no existe. La voy a hacer muy cortita. Quiero dar un poco mi opinión también, porque yo soy enfermera, he trabajado en el sistema público y privado, y lo que tú estás afirmando de que le quieres dar más plata al Estado, ¿tú sabes cuánto es el porcentaje que recibe un paciente del total de los... No, 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 pero de salud, porque tenemos que ver la eficiencia del famoso Estado que todo lo hace bien. El 100% de lo que recibe el Ministerio de Salud, solamente el 5% llega al paciente. ¿Cómo crees tú que con un 5% las listas de espera, la gente atochada en el sistema, en las listas de urgencia, el trato de la gente que es deshumanizada total, cuando tú subes a la gerencia los mejores computadores, los mejores sueldos, ¿a dónde se está yendo esa plata? Es una falta de gestión enorme, una falta de responsabilidad enorme. Se le mienta a la gente, se le dice, usted se atiende gratis en el hospital. No, señor, usted no se atiende gratis en el hospital. Cuando usted va a comprar el pan, parte de esa plata que usted está pagando son impuestos, y esos impuestos van a la salud. Usted merece ser bien atendido. Entonces, acá, la falta de gestión y la mala gestión del Estado, así como el tema de migración, es un problema de mala gestión del Estado. No le demos más poder al Estado, ni a los políticos. Y si hay mala gestión, el dinero no va a alcanzar nunca, aunque le dé 100.000 millones de dólares. Espera un poquito, Pancho Rego. La gente arriba está nerviosa, están gritando también, y acá abajo están gritando. Les quiero preguntar, Euge, ¿replica Pancho Rego o nos metemos de lleno? 30 segundos, no le veo más, ¿dónde, Euge? Nos metemos tema constitucional al tiro. Ya, ok, nos metemos tema constitucional de inmediato. ¿Tiene alguna graf o no? ¿Algo para poner? Ahí tenemos, plebiscito constitucional. Arrancamos con sistema político. A ver qué tiene el sistema político, Euge. Ahí está, sistema político, parte de las reformas importantes que se están haciendo en el nuevo texto. Pleno de la comisión experta aprueba umbral del 5% para que partidos políticos tengan representación en el Congreso. Asimismo, en el organismo se visó por unanimidad la disposición transitoria que matiza esta norma, estableciendo un piso mínimo del 4 o la elección de 4 legisladores en el contexto de las próximas elecciones parlamentarias. A ver, Fidel Espinosa, ¿usted defendía esta posibilidad de que existiera mayor representación y que el binominal era un sistema malo? Porque el 66 y el 30... Sí, sí, sí. Pero tenemos que buscar una coincidencia. Yo coincido en una cosa. No puede ser que tengamos nuestro país parlamentario que tenga menos del 1%. Ya. Estamos de acuerdo en eso. Yo creo que estamos de acuerdo. Yo creo que tenemos un 1% o no. Ahora, me preocupa un poquito que este umbral, por ejemplo, deje también fuera a partidos, porque unas elecciones son circunstanciales, deje fuera a partidos, ¿no es cierto?, que tienen una historia, una tradición en el país. Entonces yo creo que los mecanismos que hay que buscar en el sistema político van en la línea de lo que se dice en esta última parte. O sea, por lo menos, si no logras, si no logras ese 5%, te salvas si tuviste 4 parlamentarios como partido. Eso es lo que más o menos dice aquí. Lo que está diciendo es que si tú no tienes el 5% como partido, zafas si tienes 4 parlamentarios. No, 8. Pero ahí están hablando de 4. Está equivocado, son 8. A ver, Pancho, ahora explíquenos usted. A ver, vamos a la norma. Vamos a la norma. Entonces, lo que está diciendo aquí es que el Comité Experto reformó esa norma. No, no, sí, sí, está reformulado, está reformulado. Metimos 5, como norma general, 5% de atribución de escaños, o sea, de votación en la elección de diputado o diputada, con una transitoria de 4 en la próxima elección de diputado o diputado, para después llegar a 5 en una sola, salvo que tengas 8 parlamentarios en total, incluyendo los que vienen del proceso anterior. Espérate, espérate, espérate. ¿Ya? Para entender un poquito. Yo creo que está bastante... Usted, si usted no tiene el 5% como partido, puede tener 4 o... Necesita meter 8. 8. Y no es cocina. No meter. Norma general. Pueden ser también los que estaban. Si suman los que quieren, los que suman. 8 en total, los que están más nuevos que... Los senadores con 8 años, entonces no se renuevan cada 4 años. No. O sea, sí, son 8. Esto es muy difícil. Pero la comisión, por favor, es muy difícil. ¿Qué pasa si tienen 4, pero tienen que tener los 4, tienen que tener el... ¿Por qué no se renuevan? Oye, pero no, 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 el parlamento se renueva completo para la mano de diputado. ¿Puedes sumar los que ya vienen de antes? No se está entendiendo. No se está entendiendo. No se está entendiendo. A ver, a ver. Es 5%, espera, es 5%. Primero vámonos al artículo, para que la gente, si lo quieren revisar, nos metamos en el artículo. Esta es la nueva, la nueva. Son los partidos que obtengan el 5% de los votos en la elección de diputados y diputadas. Tendrán derecho a, comillas, participar en la atribución de escaños u obtener 8 parlamentarios. Artículo 56. Entonces, para tener los 8, son parlamentarios. Entonces tú puedes sumar tus senadores y tus diputados. Pero el 5% va anclado a la elección de diputados y diputadas, que es la Cámara Política, todos sabemos. Entonces, ahí está la diferencia. La transitoria, la transitoria para la próxima elección, es del 4%. ¿Ya? Y después estamos en régimen con un 5%. 5 u 8. 5 u 8. Ahora, solo para cerrar, había dicho que el premio de impuestos en la OCDE era un 27%, en Chile es 27%, en la OCDE es 22.1%. No mienta, amigo, no sea mentira. Me estoy dando el argumento porque es menor, entonces, la carga impositiva. Pero no, 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 después no me metemos en ese tema. Pero sobre esto. Sí, sí, es que no se entiende la diferencia con el proceso, con la constitución actual. En la ley 18.803, plantea que son al menos 4 parlamentarios. O sea, la diferencia con la actual constitución, ¿cuál es? Aumenta la exigencia. Yo le hago la pregunta a ustedes, ¿cuál es la diferencia con la actual constitución? Porque es distinto. ¿Cuál es el artículo que está en ese 4%? No, no, los 4 escaños de parlamentarios, eso existe en la ley actual de la constitución actual. ¿La constitución de la ley? No, no, la constitución actual, Pancho. No tenía idea. Estamos hablando en serio. No tenía idea. ¿Cuál es la diferencia? Mando al artículo. No, pero si está en la constitución, tú eres abogado, ¿no? Entiendo. Yo no soy economista. ¿Cuál es la ley? La ley, ahí está. El artículo 56 plantea que actualmente existe un requisito mínimo de 4 parlamentarios. ¿Por qué aumentar el umbral? ¿Cuál es la razón política para que usted aumente el umbral? ¿Y eso asegura más democracia? Yo le pregunto a los chilenos. ¿Les tiene partido político que tiene una representación de un 1%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Eso coincide en la casta política alemán. Indica la Alberto y la Fran, a ver. La forma como lo plantean con su vida. Mira, aquí hay una casta política que ha gobernado históricamente este país. Que en un momento, antes de cuando existía un sistema binominal, era la concertación de partidos políticos y Chile Vamos. No sé cómo se llamaba en ese tiempo. Pero eran dos grandes grupos políticos que acaparaban el poder político en Chile. Eso terminó. Y hoy en día tenemos un modelo político que permite que pequeños partidos que no se sienten representados con esa casta política que gobierna Chile existan. Hoy en día, por ejemplo, nosotros podemos existir gracias a esta ley que nos da la posibilidad de participar en la institucionalidad en Chile. Hoy en día podemos ir a las elecciones, vamos a llegar candidatos. Y eso le hace bien a la democracia. Porque lo que quieren ellos es volver a encapsular, volver a capturar el poder político para ellos. Para no compartirlo con todas las personas. Entonces, la pregunta, ¿a quién cree usted que representa un diputado con un 1% de los votos? Yo estoy hablando de los partidos políticos. Mire, yo he sido candidato y he sacado más representatividad que los mismos diputados que hoy día están en el Congreso. En mi región, sin ir más allá, saqué como 1.500 votos más que la actual diputada Sofía Cid, por ejemplo. Muy bien. Y yo no llegué al Congreso. Entonces, lo que quiero decir es... Y que la gente entienda de que es tanto el retroceso que implica esta nueva constitución, que nos quieren retrotraer a la época de la concertación y de Chile vamos. eso es lo que queremos fortalecer a los grandes partidos políticos en desmedio de los otros para mí sinceramente estas son las primeras razones por las cuales yo dije ¿sabes qué? esta propuesta es buena y siendo que muchos de mi entorno estaban a veces por él en contra, yo decirme a favor resulta que he escuchado a muchas personas, sobre todo de repente gente de derecha que se sentaron del panel del frente hablar de que nada se soluciona que la constitución no soluciona nada efectivamente pueden haber algunas cosas que demoren más tiempo pero resulta que, ¿qué es lo que pasa? como yo también escuché, la constitución que nos rige la han dado una y otra y otra vez, la han reformado hasta que creo yo que le dieron el golpe de gracia el año pasado cuando modificaron los quórums a cuatro céntimos para reforma constitucional y a casi mayoría simple para las leyes orgánicas constitucionales, ¿qué es lo que se provoca? que resulta que igual el próximo año los próximos años por el Congreso nos van a meter un golazo de medida de cancha, sí o sí y de hecho ya lo han advertido y lo hemos leído en otros lados entonces resulta que es lo que pasa que hoy en día tenemos un parlamento fragmentado pregúntale a cualquier ministro de Cexpress que vaya al Congreso si es posible llegar a algún acuerdo dime tú, ¿qué gran desacuerdo hemos logrado? en distintas materias escúchame, en distintas materias los últimos años a nada Chile se ha ido estancando hemos ido bajando gobierno a gobierno porque no se logran tramitar leyes no se logran llegar a grandes acuerdos y resulta que si no cambiamos esta fragmentación cayendo el Congreso en donde efectivamente el binominal tal vez puede que a alguno no le gustara puede que no era perfecto pero era mucho mejor que lo que tenemos hoy en día y que resulta que Chile no avanza y hay una cosa que complementar solamente a Carlitos de lo que está aquí planteando efectivamente dice Chesterton que a mi me encanta un autor que yo adoro que cuando tu inteligencia no da para mucho siempre tienes la opción de hacerte político y lo que está claro es que cuando se cayó el binominal muchos de aquellos vieron la opción de hacerse políticos y no solo de hacerse políticos sino de servirse de la política de crear un mecanismo para poner a todos los amigui que además por currículum no habrían sido contratados y no tenían ni una experiencia de ni una cosa pregunta pregunta que bien que bien le han hecho al país sin duda yo creo que eso es sorprendente pero el Congreso el Congreso no ha avanzado en muchas leyes por el bien de Chile porque básicamente están aplaudiéndole a su público para asegurarse la plata que van a ganar que de otro modo no ganarían ni un décimo Fran y Fidel con respecto a eso el planteamiento de que van a quedar por lo que entiendo son 6 partidos versus 22 no es cierto o sea 1200 pesos por voto lo podemos multiplicar 14 millones son el padrón electoral dividido por 22 uno son matemáticas simples como de dueña de casa ya pero pero dividido por 6 ¿cuánto va a enriquecer a esos 6 partidos? y esos partidos yo puedo compartir absolutamente los principios pero el tema del poder político ¿qué pasa si yo milito en un partido donde pasa lo de la municipalidad de las condes o la municipalidad de Itacura y que no va con mis principios yo renuncio a ese partido y eso significa que quedo descolgada como parlamentaria porque hay muchos parlamentarios que utilizan los partidos políticos para llegar después pero a ver te quiero decir ¿pero qué es lo que quieres plantear Fran? primero yo creo que la torta se va a seguir repartiendo y los mismos operadores y los mismos políticos que están hoy en día sean en distintos partidos tienen su como yo no podría estar en los partidos de izquierda en el partido comunista y si a mí me sacan republicano me iría un partido renovación o UDI si es que quiero militar lo mismo va a pasar con la reducción de lo que se está proponiendo o sea van a quedar dentro seis partidos que se van a repartir la torta de todos los electores a nivel nacional ¿está sobando las manos? estos partidos además los líderes de cada partido van a dar sus lineamientos a cada diputado y senador ¿no es cierto? si tú no estás de acuerdo vas a tener problemas te pueden expulsar el partido lo hemos visto hoy en día del lado derecho yo quisiera señalar primero decirle a Magdalena y recordarle solamente que cuando existía el sistema binominal había parlamentarios que sacaban un 62% y su compañero sacaba un 1% y lo arrastraba acuérdense era una imperfección brutal del sistema binominal ahora ¿por qué hay que votar en contra del proceso del 17% en este punto? en particular porque yo soy coincido con lo que están planteando ahí esto significaría la consolidación de los partidos grandes los grandes partidos serían los grandes beneficios incluidos el mío nosotros tenemos 7 parlamentarios hoy día según lo que dice Pancho en la norma que ha leído la del 56 nosotros nos quedaríamos con 4 ya para el otro periodo y ya tendríamos consolidado 4 o sea para que decir la UDI renovación todos ya estarían asegurados su permanencia en desmedro de todo el resto eso por una parte y respecto a lo de la casta no lo voy a dejar pasar lo que dice Inti porque cuando él habla de la casta política lo habla con el mismo menosprecio de tus amigos de Jackson y de compañía con el mismo menosprecio que tratan a la política y yo soy de los que defiendo la concertación con orgullo porque cambiamos y transformamos el país recibimos un país que tenía el 44% de nuestros habitantes viviendo bajo la línea de la pobreza en el 90 gente que vivía en sectores rurales sin luz sin asfalto sin camino creamos la vivienda sin deuda que no existe en ningún otro país tenemos la gratuidad en la educación que un orgullo que le haya sacado una mujer presidenta entonces yo siempre como político voy a defender el legado de nuestro gobierno y ofende cuando metes a todos en el mismo saco porque defendía también dentro de esa casta política hubo mucha gente que construyó un país distinto con grandes presidentes como Frey Lago Bachelet te lo reconozco Bachelet Inti a mi parecer dice algo que es verdad y nos dice es que ustedes lo que quieren es tener un sistema lo más parecido al binominal si si amigo Inti déjame terminar si porque lo que yo he visto estudiando la historia de Chile es que los mayores éxitos políticos que hemos tenido en los últimos 30 años fue precisamente cuando habían dos grandes bloques políticos cuando concertación negociaba con Chile vamos y lográbamos sacar a la alta reforma porque la concertación después de la modificación en el 2005 los enclosos autoritarios y la eliminación de los señores vitalizos y los designados seguía manteniendo los cuatro séptimos porque siempre nos ganó salvo en el gobierno de Piñera que creo que ahí sacaron un poquito menos Piñera uno si no me equivoco pero por lo general siempre tuvieron los cuatro séptimos y la concerta siempre negoció cuando el país se nos fue el carajo creo yo cuando la concertación se vendió perdón amigos no decir se vendió no perdón hicimos pacto cambió pactos por omisión y cambiaste la nueva mayoría e incorporaste tu gobierno a por ejemplo el partido comunista ¿cuál es la gracia de tener estas normas del 5% del 8% parlamentario? es que tú obligas a que los partidos tengan tendencias generales en las cuales se tienen que incorporar aquellos que se denominan los caballos solitarios si tú crees Sinti que los ingleses son unos imbéciles bueno si tú crees que los alemanes son unos imbéciles bueno a mí me gusta cómo funciona Inglaterra me gusta cómo funciona Alemania me gustan los dos grandes bloques los dos grandes bloques entonces entonces Sinti transparencia elevemos el debate se ha vuelto a colaboración Pancho Rego tú crees un sistema más parecido y fenomenal un sistema que va a enriquecer no podemos comparar el parlamento que tuvimos desde el año 90 ¿no es cierto? al que estamos viviendo hoy día por lo mismo o sea por lo mismo ya de acuerdo pero el punto está aquí en que nos estamos enredando en potenciar seis partidos para que se repartan la torta entre seis pero ¿qué pasa con la formación de los políticos que hoy en día están que hacen policería? ¿tú tienes solución para la fragmentación que hoy en día necesito 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 Andriu y Patricio Andriu y Patricio pero por eso tú tienes ¿sabes de dónde tenemos el cambio? está bien ok el poder judicial se rechaza ¿tú tienes solución para la fragmentación del parlamento? el poder judicial no es ficalizado disculpa yo te pregunto ¿tú tienes alguna solución para la fragmentación no se escucha nadie no se escucha nadie están apasionados están apasionados me encanta que estén apasionados pero necesito que se escuchen por favor estamos hablando del sistema político Carlos Alberto a ver el tema es súper simple tú hablas de que se van a repartir ahora entre pocos la torta al final son los mismos que se fusionan es la misma cantidad de gente son la misma cantidad políticos escúchame son los mismos que se fusionan pero en el parlamento no hay solución porque tú crees que los parlamentarios van a legislar para ellos para esto de hecho no lo han hecho en todos estos años en donde hemos visto que hay deterioro tú lo único que estás promoviendo y te lo digo con todo respeto es continuar con el deterioro de Chile al no cambiar el sistema político de la elección de parlamentarios porque siguen los mismos los mismos líderes políticos que tú le estás dando el poder tú le estás dando el poder yo propongo vamos a ver Fran responde Fran yo propongo propongo que actualmente como estamos con los distintos que realmente educar a la ciudadanía a quién a quién va a elegir sí acá hay oye pero espérate acá somos dos ciudadanos porque la señora María bueno la Francisca todos 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 los que estamos no o sea yo creo Pancho que en esto tenemos que ser súper responsables porque a última hora actual hacer con la Constitución si esa es la pregunta sí ¿cómo? ¿cómo? ¿en qué parte de la Constitución? a ver el voto el diputado y el senador electo se gana con votos de la ciudadanía si tú es muy lindo no claro sí es que estamos dejando de darle poder al ciudadano para que elija correctamente está muy bien el tema de los principios pero ahora vamos a lo concreto te lo comparo con una sola cosa y una última que termino una sola cosa te lo comparo yo como médico veterinario resulta que nos dijeron lo mismo el problema de los animales lo vamos a solucionar con tenencia responsable educación eduquemos a la población muy bonito resulta precioso digo esa más linda pero escúchame pero escúchame déjame terminar pero cuál es el tema que resulta que hace 10 años atrás teníamos 4 millones de perros hoy en día tenemos casi 12 millones de perros por buenas intenciones con esta forma que tú me estás diciendo se multiplicó por casi 4 o 5 la cantidad de animales en Chile oye necesito solo mi preciadora y voy a bajar contigo Patricio entra a latamwin.online y te regalarán un bono de bienvenida de 5 mil pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica además latamwin cuenta con medidas de seguridad como autoexclusión configuración de límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad regístrate y acceder a toda la entretención que latamwin tiene para ti y disfruta de un juego seguro latamwin sabes apuestas ganas ¿necesitas importar o exportar productos desde cualquier parte del mundo y sin moverte de tu escritorio? bueno LIA Global es tu solución desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega buscando la mejor opción en rentabilidad para tu negocio asesoría agenciamiento donero logística y transporte distribución y seguros de carga LIA Global la solución logística que estabas buscando para tus operaciones internacionales www.liaglobal.cl olvídate para siempre de llevar el auto al mecánico agenda en autoexpertos y ellos se encargarán de solucionar todos los problemas de tu auto ocupa tu tiempo en lo que más te gusta agenda online la mantención de tu auto la revisión técnica lavado a domicilio y muchos otros servicios más conoce más en www.autoexpertos.cl compreoro.com presenta un nuevo producto llamado mi primera inversión son unas moneditas de oro hechas en Canadá que tienen capacidad de ser moneda de curso legal fíjate que un gramo de oro de 24 kilates a 89 mil pesos un gran regalo de navidad algo novedoso y una gran inversión porque el oro nunca va a perder su valor así que ya lo sabes el día de mañana esa monedita va a costar mucho más compreoro.com mi primera inversión protege tu empresa o hogar o negocio con las láminas de seguridad certificadas de Euroglass son totalmente transparentes y generan una barrera impenetrable ante intentos de robo o vandalismo están testeadas mecánica y balísticamente y tienen 10 años de garantía cotiza en sf arroa euroglass punto cl y desde 16 mil pesos masiva el metro cuadrado instalado en Santiago o si prefieres pide el despacho a tu ciudad protege tus bienes y a tu familia Euroglass es la solución ¿Sabías que hoy la gestión de personas es digital? Optimiza tus procesos de recursos humanos con PeopleWork toda la información de tus colaboradores en un solo lugar registro de asistencia solicitudes firma electrónica y mucho más ahorra tiempo y dinero con PeopleWork Únete a la transformación digital y gestiona todos los documentos de tus colaboradores en una única plataforma con PeopleWork Ahí está Escúcheme por favor Propuesta de Constitución mantendrá texto que se afirma amenaza el aborto en tres causales Hablemos nos metemos de lleno en la mujer en los capítulos de mujer en la nueva constitución Mara Aborto perdón Propuesta de Constitución mantendrá texto que se afirma amenaza el aborto en tres causales Mara Cedini o Eli y después acá Mira la constitución actual ya la constitución actual protege la vida del que está por nacer ese es el argumento que tiene nuestra constitución la propuesta de constitución actual la pueden encontrar en el artículo 17 número 16 perdón número 1 que dice el derecho a la vida la ley protege la vida de quien está por nacer se prohíbe la pena de muerte en estricto rigor es igual el objetivo y el verdadero sentido y alcance es el mismo tiene solamente una diferencia en relación a la discusión del del comité político de la convención constitucional que dice relación a una palabra el comité de expertos señaló el que está por nacer y en base a las indicaciones y después posterior votación de la comisión de expertos y la comisión mixta perdón quedó en quien está por nacer la discusión claramente tiene argumentos va a depender del lugar en que usted se quiera parar pero legal jurídicamente no tiene ninguna ninguna posibilidad de afectar el aborto en tres causales para nada argumento jurídico por favor porque no una posición personal bueno primero que todo aclarar que los verdes regionalistas nunca fuimos parte del gobierno de Piñera primero aclarar eso otra cosa usted habla de asesor fue siendo asesor de obras públicas en el gobierno de Bachelet luego fue lobista en el gobierno de Piñera y ahora está en contra se caía el país a pedazos y Piñera comiendo pizza sobre lo que dice Eli Rodríguez bueno primero este borrador este borrador pretende imponer la moral a la elite de la elite religiosa pretende favorecer alucinio corazón y constitucionalizar la AFP y la CISAM a ver aguantenme un poquito y quieren eliminar aborto tres causales quieren eliminarla hasta la pastilla del día después no podemos permitir que retrocedamos en estos derechos que tanto no nos tocan a ver aguantenme un poco muchachos de producción aguantenme un poco nosotros trajimos y voy a leer la presentación yo traje a Malú Magna abogada feminista miembro de la asociación de abogadas feministas y queremos hablar sobre el aborto tres causales necesito que se refiera al aborto tres causales claro solo eso pero sin leer la minuta sí pero aborto tres causales quieren eliminar el aborto tres causales esta nueva propuesta de borrador quiere eliminarla quieren eliminar hasta la pastilla del día después ¿en qué artículo? ¿en qué artículo? ¿en qué artículo? muchachos tranquilos ya estaba buscando ¿en qué artículo? sí este el artículo ya a ver ¿en dónde? ¿qué dice el artículo? dice que protege la vida del que está por nacer lo mismo que dice la constitución de hoy y se puede tener aborto en tres causales lo mismo que dice entonces yo te voy a ayudar te voy a ayudar dice lo mismo que está en el artículo a ver muchachos todos van a hablar necesito que por favor nos escuchemos agradezco agradezco el debate apasionado pero necesito que se escuchen pero le voy a ayudar a Malú la objeción de conciencia también yo voy a dar un argumento que me parece que es importante uno de carácter general y uno específico respecto de lo que estamos discutiendo el de carácter general es que muchas de las normas de las normas de esta propuesta de nueva constitución que vamos a plebiscitar el próximo 17 de diciembre no se puede leer artículo por artículo sino hay que leerla con una interpretación sistemática para los que no son abogados la interpretación sistemática significa que usted tiene que juntar distintos artículos para llegar a una conclusión determinada respecto del aborto de tres causales ¿por qué la pone en riesgo? en el artículo esto está regulado está regulado el derecho a la vía en el artículo 16 número 1 que dice derecho a la vía la ley protege la vida de quien está por nacer se prohíbe la pena de muerte ¿vale? eso es lo que dice completamente y ya lo dije pero el artículo 12 el artículo 12 dice la constitución reconoce y asegura el interés superior de los niños lo cual incluye condiciones para crecer y desarrollarse en su familia y aquí viene lo relevante se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad el argumento en contra de la píldora del día después del prostinor 1, 2, etc que está en la sentencia del tribunal constitucional rol 740-07 página 7 párrafo 4 y párrafo final de la misma página en donde el argumento fundamental es la definición de persona de parte del embrión cuando tú estableces que el niño es todo menor de 18 años y estableces como argumento en la regulación del derecho a la vía de quien está por nacer hace referencia una persona necesariamente pero déjame pero déjame estar a ver a ver entendamos entendamos escuchemos a ver simplemente lo que estoy diciendo mira voy a citar la ley protege la vida del que está por nacer esto es la vida del embrión nacituros o concebido y no nacido confiriéndole a este por tanto la calidad de sujeto de derecho de nuestro ordenamiento jurídico esto con la constitución actual adicionalmente indica los requirientes que son todos diputados y parlamentarios de derecha indican los requirientes también que un complemento de la regulación constitucional referida precedentemente por la aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo quinto de la misma ley fundamental sería la suscripción por parte del estado de chile de pactos internacionales como la convención americana de derechos humanos o pactos de san jose de costa rica la que en su artículo 4 número 1 señala toda persona tiene derecho a que se le respete su vida este derecho estará protegido por la ley lo que quiero señalar es lo siguiente con esta modificación y así por lo demás lo han reconocido algunos consejeros republicanos lo que se abre es la puerta para abrir la discusión respecto del aborto y particularmente la posibilidad de objetar incluso la ley que regula el aborto entre causantes Carla Rubilar a ver Carla Rubilar a ver Carla Rubilar no es ese a ver Carla y la Eli no es ese el argumento la verdad es que esto es de alto impacto definitivamente esto es de alto impacto la verdad yo la verdad es que no no mira no sé no sé bien expresar todo o sea yo creo que hay varias cosas que hay que decir voy a entrar de lleno en el tema de aborto pero quiero que varias cosas lo que hemos escuchado del panel del frente que hoy día está en el contra son las razones por las que iguales ustedes tienen que aprobar tienen que votar a favor este 17 de diciembre ellos nunca han estado a favor de que nosotros tengamos leyes más duras leyes más duras contra la delincuencia mayores atribuciones para las policías ellos creen de que las policías son represivas asesinas etcétera gatillo fácil etcétera todas esas cosas todas esas cosas se consagran en este texto y a ellos no les gusta y que bueno que los estemos escuchando no les gusta efectivamente que podamos impedir la inmigración ilegal descontrolada donde ingresan voy a hablar 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 entonces lo que yo le quiero decir a la gente que nos está escuchando es que todos los argumentos del frente son las razones por las cuales no les gusta este texto porque este texto efectivamente consagra mayor seguridad este texto efectivamente impide la inmigración ilegal descontrolada etcétera de eso es de lo que hablamos y por eso lo quiero decir piénselo bien ahora aborto trescausal ahora aborto trescausal yo sé que hay una caricatura clásica que la derecha que no sé qué todos los requerientes de derecha pero conmigo hasta ahí nomás le llega el artículo y los argumentos fue la única voté a favor del aborto trescausal el único voto de la cámara de diputados de derecha fue el mío fui al tribunal constitucional mi abogada Lidia Casas alguien podrá decir que es una abogada connotada no es cierto una abogada feminista nadie podrá decir mi abogada que me representó a mí porque yo fui a defender el aborto trescausal y por lo tanto conozco perfecto cuál es el fallo del tribunal constitucional y el fallo del tribunal constitucional nunca puso en cuestión la calidad del embrión querido Gustavo Lorca usted es abogado estoy citando el argumento parece que no me escuchaste pero lo que yo lo que yo dije es el argumento que la derecha Gustavo Gustavo que termine Carla Gustavo que termine Carla el tribunal entonces 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 usted Gustavo que termine Carla no hablemos de usted háblete la bancada a ver espécie por qué yo estoy hablando de él entonces usted entonces usted Dios mío déjela de mirar a ver muchachos ¿saben qué? de verdad necesito que se escuchen ayúdame a la parte ayúdame yo creo que hay que mutear a alguien ya Carla ya entonces usted está reconociendo de que está mostrando entonces los argumentos de algo que no falló el tribunal constitucional que fueron los requerimientos que hizo un sector político y eso sí justamente por eso la justificación constitucional lo que permite estos dos artículos interpretados conjuntamente artículo 2 y artículo 16 número 1 lo que permiten es reabrir y darle cabía pero déjame terminar pero es que tú me interrumpiste a mí pero te estoy te estoy te estoy rebatiendo tu argumento contéstame pero déjame terminar pero déjame terminar Carla tú terminaste no he terminado ya que termine Carla lo lógico es que yo pueda terminar termine la honestidad intelectual es decir lo que falló el tribunal constitucional y lo que falló el tribunal constitucional es que nunca el tema en cuestión fue la calidad del embrión o del feto nunca fue ese tema en cuestión el tema en cuestión es que sopesados los derechos de la madre y del feto en condiciones extremas como eran las tres causales la madre tenía el derecho daba lo mismo si era un qué o era un quién y eso es el fallo del tribunal constitucional y por eso es mentira créame a mí que yo sería la primera en estar completamente en contra si tuviera la más mínima duda porque lo hice hace años cuando esto no era popular y no lo estaría haciendo ahora que tiene 70% de aprobación entonces créame a mí no hay ninguna duda ninguna posibilidad de que esta redacción ponga en cuestionamiento el aborto de tres causales y qué es esto esto es un marketing de mentira para que las mujeres estén en contra de este proyecto constitucional que quiero decirle da derecho a las mujeres que no existen conciliación de vida laboral y familiar igualdad de derechos igualdad salarial todo esto está aquí entonces por favor esto qué es es un eslogan esto es algo porque están tocando un derecho por favor están tocando un derecho muy sentido de las mujeres que nos costó y hablo de nos costó porque yo tuve mi voto yo fui al tribunal constitucional que nos costó mucho entonces están tocando un tema súper sensible para tratar de ocuparlo políticamente para que voten en contra yo le aseguro que no hay ningún cuestionamiento ninguna duda al respecto del aborto de tres causales está completamente consagrado en este proyecto constitucional a ver verónica verónica yo solo primero agradecerle a Carla Rubilar su voto porque efectivamente fue la única mujer de derecha en la cámara y en ese minuto un voto era muy importante para poder haber ganado esa ley Lili Pérez hizo lo mismo y también fue una aliada y eso hay que reconocerlo al menos nosotras las feministas o yo en particular lo reconozco en segundo término le quisiera decir a Eli que bajara un poquito las revoluciones porque la verdad es que no nos deja escuchar tampoco a las panelistas del otro lugar cuando están hablando si pudieras dejar de hacer tantos comentarios durante incluso la palabra del resto para poder estar más atenta a lo que el resto dice y poder responder discrepo del qué y el quién Carla porque efectivamente el quién le dota de una y es lo que nosotras creemos de una personalidad de una calidad que el artículo anterior o como estaba versado anteriormente no le da una agencia de persona que el quién no es solo un concepto no es semántico Eli porque si fuera solo semántico no estaríamos debatiendo lo que estamos debatiendo a usted no le gusta el quién no es que no me guste porque no es gusto porque no es gusto Gonzalo es derechos el quién dota a ese embrión de una agencia y una calidad de persona que se ha usado en otros países porque nosotras no vivimos en una isla que se ha usado en otros países para exactamente retroceder en los derechos de las mujeres y personas que gestan porque también hay hombres que desembarazan personas trans por supuesto si es que no los reconocen son trans pero usted no está reconociendo los trans hay personas que se llaman a sí mismos a ver la identidad de género es la autodenominación del género entonces si ellos quieren llamarse mujeres o hombres o trans es su decisión yo no me tengo por qué meter así como tampoco opino de su cuerpo el punto es el quién y el quién dota de una agencia de persona a algo que antes no estaba en el quién no es semántico es un para nosotras es una agencia una palabra que constituye un elemento que genera una condición de persona que además el quién que además ha sido usado en otros países para exactamente lo mismo echar abajo abortos con causales que han intentado retroceder sólo por esa para él y sólo con ser es que podemos estar 200 horas discutiendo entre el qué nosotras creemos y interpretamos versus lo que decretó el tribunal constitucional que termine mara pero te están explicando que el fallo constitucional que el fallo constitucional no estaba determinado por eso verónica a ver muchachos arriba en el switch estoy escuchando todo lo que me están diciendo no griten sé que tienen que callarse para que hable mara pero es que insisto podemos darnos vuelta en el que mira yo creo nosotros como feministas interpretamos nosotros pero si te están diciendo que desde el tribunal constitucional estas son las decisiones que se toman bajo tales criterios punto es el tribunal constitucional es el tribunal constitucional pero es que te lo están diciendo puras personas que están en la misma pero estoy hablando de la constitución de ahora que es el debate o no me invitaron a hablar de la constitución hoy día pero te lo están diciendo personas que nos invitaron a contestar hoy déjame saludar a mis auspiciadores como no saludar a mis nuevos amigos vive en un lugar privilegiado de Santiago y mejora tu calidad de vida parque alto barnechea 2 un nuevo estilo de vida en un lugar diferente para ser familia y amigos en un entorno seguro y en un exclusivo condominio en la comuna de lo barnechea atención promoción sin filtro últimas unidades de 3 dormitorios 2 baños y balcón a un precio insuperable 4.700 uefes más información en www.altobarnechea.cl y ojo ellos te transmiten el crédito pasa ¿cansado de la cobranza manual? con DOOMIN las gestiones de tus cuentas por cobrar es fácil y automática conecta con tu banco envía recordadores de pago y recibe pagos en línea acelera tus cobranzas y enfócate en tu negocio únete a las más de mil empresas que utilizan DOOMIN todos los días visita www.dOOMIN.com el equipamiento de seguridad de tu personal es clave y Prosec lo sabe hace más de 10 años se han especializado en la fabricación de chalecos anticortes y de resistencia balística con diseños personalizados y certificados en Chile por el IDIC y el IDEM según el decreto 867 Prosec tiene un firme compromiso con la calidad y satisfacción de sus clientes conoce toda la línea de productos en Prosec Chile.cl y deja tu seguridad en manos de expertos Melwich entregando calidad y confianza en el mundo automotriz desde el año 2005 te invitamos a conocer todas las alternativas en vehículos cero kilómetros seminuevos servicio técnico accesorios y mucho más conoce las opciones de financiamiento que tenemos para ti en Melwich.cl Melwich líderes en experiencia automotriz ¿Tienes millas aéreas acumuladas y no tienes intención de usarlas? Bueno en KM Millas te las van a comprar al mejor precio del mercado no esperes más entra hoy a KM Millas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine atención KM Millas aumentó sus precios para que aún ganes más plata vendiendo tus millas recuerda seguir a KM Millas en todas sus redes sociales KM Millas donde te van a comprar mejor las millas En Te Observo se toman tu seguridad muy en serio La principal preocupación de Chile es la seguridad y en Te Observo nos lo tomamos muy en serio En nuestra central de monitoreo 24-7 realizamos identificación inteligente de los perímetros para detectar delincuentes a través de cámaras de alta tecnología con inteligencia artificial les advertimos les advertimos por voz directa a través de parlantes y activamos sirena con baliza para dejarlos al descubierto Te Observo no graba robos los evita En Te Observo no graban robos los evitan con cobertura en todo Chile conoce más en www.teobservo.cl A ver, Eli Bueno, Verónica recién hizo mención a un favor que yo le hiciera que no fuera a comentar No, no, a mí no Pero yo te quiero agradecer porque así como tú me pediste ese favor hablando sola yo también tengo un muy buen oído y gracias por haberme tratado como la mujer perfección Gracias Pero acá acá hay algo que tienes un problema Verónica y es que te abrogas el derecho de defender la necesidad o el espíritu de todas las mujeres y ahí estás equivocada Yo no estoy de acuerdo con el aborto libre como tú lo planteas Oye, pero yo no he dicho eso Pero déjame terminar ¿Viste? Así de simple Pero es que no he dicho eso Tengo derecho a decir que yo no he dicho eso Por favor déjame terminar porque así como tú pides respeto yo también lo pido El artículo 16 número uno y cuando tú señalas y tratas de articular una explicación en relación al qué y al quién en realidad es demasiado vacío Cuando uno habla de quién es porque en estricto rigor la ciencia ha demostrado que hay un corazón hay un latido Carla hay una vida en el útero materno ¿Ya? Que fuera de él no vida Y por lo demás Y por lo demás Verónica para no me interrumpas de nuevo por favor Y por lo demás la objeción que tenía la izquierda no tiene relación con la palabra ni qué ni quién pero como no lo saben yo les voy a decir cuál era el argumento de la izquierda en la constitución La gran crítica que tenía la izquierda en el Consejo Constitucional era la objeción de conciencia institucional y no precisamente el qué y el quién porque eso inclusive se votó con el quién por lo tanto la izquierda estuvo ahí y el comité de expertos que ustedes señalaron también pero eso se modificó y ya no hay objeción de conciencia institucional sino que se mantiene como ha hecho y se mantiene hasta el día de hoy la objeción de conciencia individual personal por lo tanto el aborto en tres causales no tiene nada que ver con la garantía constitucional de la protección de quien está por nacer por lo tanto la discusión de pro vida o pro aborto está dividida y siempre lo va a estar yo soy pro vida muy feliz y yo respeto a las que están pro aborto pero no engañen en el proceso de discusión constitucional porque el engaño confunde y ese engaño ha generado la peor crisis social que hemos tenido y desafortunadamente ellos no logran entender que la batalla cultural ya la mamamos Alejandra Alejandra ¿cuál era tu nombre? disculpa Eli Eli mira te cuento una cosa como tú bien dices engañar está mal ¿cierto? no engañes los argumentos de la izquierda para defender el derecho al aborto que no es otra cosa que luchar por la vida de las mujeres que se ven sometidas a condiciones de extrema precariedad para llevar adelante su maternidad es uno de los elementos sobre los cuales nosotros nos tomamos para decir es necesario hoy en día luchar por un aborto legal libre, seguro y gratuito no por el aborto de las tres causales que ahí comentaba Carla Rubilar que ya defendió efectivamente eso es una cuestión mínima hoy en día los abortos que se realizan en Chile legales y terapéuticos ilegales y terapéuticos son los terapéuticos responden al menos del 10% de los abortos que se realizan en Chile ¿y por qué? o sea ¿cómo por qué? ¿por qué? ¿por qué? te estoy preguntando ¿por qué? porque las tres causales no son lo que responde directamente a la necesidad de tomar nuestros derechos sexuales y reproductivos como es el derecho al aborto o sea lo que te estoy diciendo mira voy a terminar de hablar ¿ya? nosotros te escuchamos hablar a ti ¿cierto? dale, dale, dale ya el aborto terapéutico en Chile existía antes de la constitución de Pinochet estaba garantizado constitucionalmente y de hecho en la unidad popular en el hospital Barros Luco se realizaron abortos libres con libertad de causales porque se consideraba que si afectaba psíquicamente a la mujer ya era causal suficiente para realizarse un aborto si la afectaba psíquicamente económicamente moralmente o sea va más allá va más allá de si te violaron o no o sea estamos hablando de las condiciones estructurales en tu vida que te hacen querer decidir si quieres ser o no madre entonces en ese marco nosotros estamos hablando de que eran derechos que no existían y que no existen y tampoco hoy en día no hay aborto libre y lo triste es que estemos discutiendo sobre si ponemos el pronombre qué o el pronombre quién cuando estamos hablando de vidas de miles de mujeres que hoy en día están en riesgo producto de realizarse abortos clandestinos aborto libre más allá de las tres causas aborto libre y modificar la cláusula que esté y que por lo demás la constitución de Pinochet y de Lagos no dista mucho de lo que dice hoy la nueva constitución yo no me siento heredera de esa casta política lo siento mucho si usted es país para usted la izquierda no sé el partido socialista para mí eso no es de izquierda o sea estamos hablando de otra forma de entender la sociedad y para ello yo planteo que una cuestión ¿cómo no vamos a saber lo que es de izquierda? por favor o sea espérate cuando te gobiernen los comunistas ya 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 un poquito un poquito viene Gabriel al emparte y después me paso para este lado acá ya al emparte me voy a me voy a referir a este tema yo creo que desde el punto de vista estrictamente jurídico porque creo que aquí se han elevado una cantidad de falacias bien impresionantes este es uno de los temas que la izquierda ha ocupado como una bandera de lucha de la mentira más brutal y les voy a explicar por qué esta constitución la que nos rige hoy dice que la ley protege la vida del que está por nacer bajo esta constitución se pudo dictar el uso de la píldora del día después se pudo dictar y la constitución de Pinochet y los cuatro generales se pudo dictar incluso el aborto terapéutico estuvo aprobado en dictadura para que lo sepamos fue el general Matei que lo aprobó así es y esta constitución permitió permitió efectivamente que se aprobaran todas aquellas normas ¿qué es lo que ocurrió en este tema? yo este tema lo he conversado con tres expertas del consejo de expertos durante estos días Paga Anastasiadi Natalia González y Katy Martorell y busqué a una de la democracia cristiana y busqué a dos de derecha precisamente para que me aclararan cuál había sido el debate de esto en la comisión de expertos entonces es importante porque ellas van a tener un rol que interpretar en la historia de la constitución sin duda y el elemento interpretativo histórico querido querido Lorca estará de acuerdo conmigo es muy importante entonces ¿qué es lo que dice hoy día la constitución? la vida protege la vida del que está por nacer del que está originalmente cuando esto se propuso en la comisión de expertos lo que se buscó efectivamente por parte de republicanos quiero decirlo fue dejar concebido al feto como niño efectivamente eso es un hecho republicano si ustedes recuerdan en un momento retiró esa enmienda lo hizo Luis Silva con varios de los consejeros y la retiraron y eso quedó fuera ¿ok? incluso más Chile Vamos y algunos consejeros de en particular la consejera Pagan de la ADC pidieron reponer en vez del ¿quién? el ¿qué? que básicamente perdónenme pero el pronombre no cambia absolutamente nada y voy a explicar por qué no cambia nada pero pidieron fue el propio Chile Vamos que pidió repongamos entonces el ¿qué? igual que la constitución actual digamos la ley protege la vida del que está por nacer adivinen quienes se opusieron en la comisión de expertos les voy a leer los nombres nomás se opone Alexis Cortés del Partido Comunista Domingo Lovera del Frente Amplio Leslie Sánchez del PPD Magali Fuenzalía también Frente Amplio Gabriel Osorio del PS Francisco Soto del PPD Alejandra Krauss del ADC Flavio Quesada del PS Verónica Undurraga del PPD Catalina Lago del Frente Amplio y Antonio Arribas del Frente Amplio o sea la misma gente que hoy día está alegando esto se opuso en su momento a reponer el ¿qué? precisamente para generar esta discusión porque sabían que y la derecha dio 7 votos quiero citar además un tweet de la consejera experta de la experta Pagan Astasiadi que dice lo siguiente en relación a la observación presentada por la derecha que cambiaba el quién por qué está por nacer fue imposible aprobarla 7 votos a favor 50% de la derecha votó a favor y un solo voto progresista el mío dice así aunque hubiese votado el 100% de la derecha la norma no alcanzaba el quórum ¿por qué? porque se opuso en la izquierda entonces toda esta falacia argumentativa de que no se va a poder tener aborto es falsa y además voy a agregarle un argumento de texto voy a agregarle un argumento de texto pero me permite Gustavo Gustavo te escuché con atención ahora vamos a ir al punto el tribunal constitucional cuando se pronunció se pronunció respecto de la despenalización en tres causales y ahí como bien dijo Carla sopesó de una manera muy inteligente respecto de la importancia que tenía para la madre en ciertas situaciones violación problemas de salud respecto de aquel que está o aquello que está por nacer como más les guste ¿ok? el punto está en que eso no hace el tribunal constitucional en ningún momento declaró respecto de este tema alguna entidad respecto de aquello que está por nacer sea feto niño todo lo que ustedes quieran achacarle a lo que está por nacer incluso mal el código civil dice que uno se convierte en persona una vez que se separa el cuerpo de la madre cuando nace por lo tanto además de eso hay un argumento de texto la segunda disposición transitoria de este nuevo texto constitucional dice que toda la normativa vigente a la fecha de publicación de esta constitución o sea desde el momento en que se apruebe esta constitución seguirá en vigor mientras no sea derogada modificada o sustituida o bien mientras no sea declarada contraria a la constitución por el tribunal constitucional ¿cómo lo puede hacer según la nueva constitución eso? con cuatro quintos de los ministros del tribunal constitucional o sea necesitaríamos de nueve aproximadamente siete ministros del tribunal constitucional declarando que esta que esta norma o que la norma de las tres causales es una norma inconstitucional incluso con esta norma se podría aprobar el aborto libre sin ningún problema de un proyecto de ley que está en el congreso por lo tanto señor señora no crea en la falacia aquí no hay un argumento de texto del frente Alejandra sí puso un punto Verónica Verónica perdón sí puso un punto sobre el tema de la entidad pero el tribunal constitucional nunca se ha pronunciado respecto de esto entonces no es no es la mera interpretación no es que yo quiera no es lo que a mí me gustaría aquí la cosa ha sido muy clara entonces por favor no mientan no hay ninguna prohibición es más el artículo que se está proponiendo es prácticamente idéntico y cuando se trató de reponer fueron ellos quienes se acusieron yo solo respecto a esto último que el señor Alenparte señala decir que lo que está diciendo respecto al tribunal constitucional es muy cierto pero habla de la constitución actual y no de la constitución que se va a votar el 17 de diciembre el trick productos eléctricos y electromovilidad y sustentabilidad con energías renovables nos recuerda que crecer como país a conciencia no es tarea fácil y transitar hacia un estilo de vida verde requiere adoptar hábitos y realizar acciones que nos permitan conservar los recursos naturales y restaurar el medio ambiente juntos alcanzaremos un futuro sostenible el trick enciende tus proyectos con nosotros si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora factotal pioneros en factoring y leasing en factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero en efectivo dentro de 24 horas factotal más de 30 años en Chile y presente en 4 países entra a factotal.com haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente factotal una ayuda para hacer negocios en estos tiempos lolocar es la plataforma que facilita el arriendo de auto entre personas si tienes un auto que no usas todo el tiempo conviértelo en una fuente de ingresos adicionales al subirlo a lolocar o si lo que buscas es una forma flexible de movilidad sin tener un vehículo en lolocar encontrarás opciones al alcance de tu mano ya sea que quieras monetizar tu auto o moverte a tu ritmo con lolocar todo es posible descarga la app y únete a la comunidad de lolocar regístrate ahora ya un cliente no te pagó ya no te contesta en el teléfono es momento de recuperar tu dinero con la ayuda de cobranza online.com ingresa a cobranza online.com sube tus facturas vencidas y ellos se encargarán de recuperar tu dinero ingresa ya y regístrate gratis en cobranza online.com ahí está conoce más en cobranza online.com despierta tu felicidad con el nuevo café de marley coffee wake up al live un café 100% natural mezcla de selectos granos con notas frutales y dulces aromas wake up al live te invita a salir y hacer eso que amas encuéntralo en supermercados y puntos marley coffee más información en marley coffee punto cl no 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 con mi amigo pancho rego que hemos dedicado a estudiar el texto yo quiero desmentir tajantemente en su casa señores y señores lo que acaba de decir Hugo Gutiérrez Hugo Gutiérrez decía que en este texto existía la muerte civil o inanibilidad de los funcionarios públicos que eran cometidos corrupción ¿de qué texto estamos hablando? el antiguo del que se rechazó el que se rechazó en este texto nuevo que se está proponiendo a la ciudadanía y por eso Hugo yo te invito a que tú leas el texto tú eres uno de los voceros del encontro que partan leyendo el texto porque el artículo 20 del texto que se está proponiendo número 1 letra C establece con claridad absoluta la muerte cívica la calidad de ciudadano por lo tanto la calidad de ciudadano a mí me da derecho a votar y ser electo la calidad de ciudadano se pierde letra C por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista los relativos a tráfico de estupefacientes o sea a mí me condenan por narcotráfico me condenan por conducta terrorista trata o tráfico de personas así como los cometidos ojo señora señor así como los cometidos por autoridades sus funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y que hubieran merecido además pena aflictiva eso significa señor señora que desde el momento en que usted un funcionario público sea condenado tiene muerte civil inmediatamente y no puede presentarse porque pierde su calidad de ciudadano que es exacto me pediste el artículo te corté el artículo pediste el artículo te digo el artículo la pregunta sencilla la pregunta sencilla es hay que leer el texto alguien escuchó alguien escuchó pero no es mentir no solo la pregunta alguien escuchó en el texto que leyó el señor la palabra corrupción todos los delitos así como los cometidos por autoridades o funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o corrupción son los delitos que el código penal Hugo usted no sabe si usted no es un mal penal estos son de la corrupción no 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 estos son los delitos a ver a ver a la parte a la parte deja que hable Hugo a la parte usted ya habló a ver Hugo a ver yo solo lo que sostengo es que anteriormente en la propuesta anterior decía con claridad de que las personas que hayan sido condenadas por corrupción no podían más ejercer cargos políticos esa sanción justamente que decía iba directo a quien a quien que pretendía ser candidato a un cargo de elección popular quedaba totalmente inhabilitado eso era lo que señalaba anteriormente es decir fuera de juego aquí lo que estamos hablando de la generalidad es que efectivamente cuando una persona es condenada a piel aflictiva en Chile pierde la pierde eso no es nada Hugo aquí hace una especificidad aquí hace una especificidad no 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 la actual constitución la actual constitución la actual constitución pero déjame déjame ver mutéate 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 a la imparte a ver después ya y mutéate mutéate a Don Hugo mutéate a Hugo mutéate a Hugo están todos muteados muchachos están todos muteados a ver yo necesito Don Hugo yo sé que usted es primero que viene al programa le quiero decir aquí importante el debate apasionado con el argumento pero necesito que se escuche porque la gente está aprendiendo de la constitución en este programa y está tomando su decisión y está anotando ¿vale? pancho rego para que la gente en su casa no se pierda la ciudadanía es el derecho que me permite votar y postularme a cargos públicos cuando yo pierdo la ciudadanía de votar y de postularme a cargos públicos cuando la constitución me lo diga ¿qué dice la constitución que se propone para votar el 17 de diciembre respecto a estos funcionarios en general? artículo 20 número 1 letra C no hablan específico de la corrupción ¿y saben por qué? porque los funcionarios públicos pueden cometer más delitos entonces la causal es genérica y eso es lo importante porque son no solamente corrupción querido colega son todos los delitos que determinen la ley que cometa el funcionario público en el ejercicio de sus funciones si van a salir a criticar el texto porque quieren votar en contra léanselo ya ahora me da a ver ya no, no, no solo mire yo creo que yo creo que también saben derecho constitucional y como estamos aprendiendo derecho constitucional es una causal histórica en la constitución chilena que cuando tú eres condenado a pena aflictiva tú pierdas derecho ciudadano eso no es ninguna novedad eso está consagrado en esta constitución actual y está consagrado como propuesta constitucional eso no es nada nuevo eso es así lo que pasa lo que sucede es que ahora agregar incluso es más es más restrictivo cuando dices que tú cometas los delitos en el ejercicio de tus funciones es decir yo puedo ser un funcionario público pero ya en mis funciones no cometí nada pero me las arreglo para seguir siendo haciendo maldad de cometer un homicidio ¿qué pasa con ese homicidio que cometí no siendo funcionario público en ejercicio de funciones? esto en vez de permitir la persecución la restringe porque la hacen en ejercicio de sus funciones lo que es absurdo tú dirías por el solo hecho de ser condenado por un delito tú perder tus derechos ciudadanos como está contemplado en la constitución y como estaba contemplado en la propuesta que se hizo la actual propuesta porque es natural una persona que se le condena a pena aflictiva pierde el ciudadano esa es la ninguna ninguna letra B esa es ninguna novedad nos metemos nos metemos muchachos ya nos metemos de lleno en el proceso constituyente pero antes a ver quiero leer lo siguiente ya a ver muchachos necesito que nos escuchemos por favor ataque a carabinera diputados abogan por un estado de excepción nacional ¿qué más? el gobernador Orrego también pedía un estado de excepción y entregarle más comprar armas para carabineros decía ¿qué más tiene Euge? sepan los delincuentes sepan los delincuentes que los vamos a perseguir el mismo de los perros radiosos presidente Boric por ataque a carabinera en Pedro y Reserda los delincuentes con esta quedaron tan asustadísimos con esta carabinero de Franco frustra a balazos por tonazo en Peñalolín y abate a uno de los delincuentes ya póngame póngame atrás de Euge la placa roja por favor porque nos metemos en proceso constituyente nos metemos en modo texto ¿qué es lo que decía la constitución que nos rige? ¿qué es lo que dice la nueva constitución? a ver quiero bajar por acá Ignacio yo no puedo no hacer una salvedad respecto a lo ahí está perdón perdón plebito constitucional inconstitucionalidad de movimientos violentos delincuencia y terrorismo Sol ¿qué es lo que dice? no puedo hacer una salvedad a lo que vimos anteriormente porque para declarar un estado de excepción constitucional a raíz de lo que hemos visto en la última hora en los últimos días del país de emergencia hace falta valentía hace falta coraje político el presidente es cierto es una persona que ha cometido errores pero es la primera autoridad de nuestro país y lo que nosotros tenemos que hacer es exigirle que se preocupe de las cosas que realmente hoy día afectan al país nadie se quiere meter en su vida privada a nosotros y al frente también lo han dicho ni la izquierda ni la derecha yo creo que solo a algunas personas les interesa lo que les haga durante la noche o a las 9 de la mañana parece pero ojalá que si entre las 9 de la mañana y las 10 de la noche no sé a qué hora se acuesta se preocupara hoy día de la ola de criminalidad que estamos viendo se convenciera tuviera la valentía de tomar decisiones urgentes no podemos seguir esperando ni en Santiago ni en Antofagasta ni en la región del Maule que esto se siga desbordando una granada en pleno centro de la ciudad no es un tema común y normal la ministra del interior dice que esto había sucedido otras veces yo la verdad es que en mi vida pónganme por favor las declaraciones de la ministra Carolina yo no tengo recuerdo y por favor aquí les pido si alguien se acuerda yo no tengo recuerdo que en un control de detención en pleno centro de Santiago le tiran le tiran una granada a un carabinero toda dice que no es primera vez que funcionarios policiales reciben una granada no queremos que se haga habitual por cierto no me imagino a ver Franco sobre lo que está sucediendo y un poco lo que está en el texto mira la violencia ya se apoderó de Chile lamentablemente y hay cosas que a mi me llaman la atención de que no hemos discutido antes la actual constitución dice libertad de culto y en la propuesta también lo avalo yo valoro la libertad de culto por supuesto pero me han quemado iglesias capillas templos no desde ahora de hace rato y nadie ha hecho nada y por lo tanto si me dicen que eso es libertad de culto para mi eso es cucuclan y es terrorismo aquí se está se está validando un sistema de violencia que no es violencia para mi es terrorismo 100 molotov en un liceo emblemático 100 100 supongo que está correcta esa información 100 en varios de hecho para mi eso es terrorismo eso se llama terrorismo urbano tenemos que hablar muy bien como usted bien decía que aquí no hay una ley de inteligencia ¿sabe por qué? porque no hay liderazgo usted tiene la ANI tiene la IPOLCAT tiene la dirección de inteligencia del ejército y hay gente que sabe mucho de inteligencia y no lo están haciendo no están ganando pero por camotera mira yo quiero que se apruebe la nueva constitución porque habla de la violencia habla terrorismo versus la antigua no ojalá que así sea y invito a la gente del PDG que así sea pero ¿sabes qué? ustedes saben muy bien que hay textos que son textos muertos si no eres capaz de cuidar y decir que me quemaste una capilla una iglesia un templo que es terrorismo ¿sabes que estamos perdidos? y además solo un puntito no mira es que sí no aquí lo que pasa es que a mí realmente me molesta como estas lágrimas de cocodrilo de los políticos tradicionales que parece sí mira los partidos los partidos políticos tradicionales acá en Chile parecen más bien empresas de seguridad que lucran con el dolor y con el riesgo en el que se encuentra la gente o sea te ofrecen fórmulas mágicas que históricamente e internacionalmente han fracasado yo creo que o rego el gobernador se matricula ahora como no sé se inicia la temporada de las frases grandilocuentes para presentar candidaturas presidenciales no sé porque es absurdo creer que el problema de la seguridad se va a resolver con un estado de excepción sí pero el problema es que nadie se pregunta de dónde viene esa granada entonces lo único porque aquí el problema históricamente está probado que el crimen organizado de dónde obtiene las armas de dónde tiene la capacidad logística para controlar territorio de su actuación en connivencia con poderes del Estado yo entiendo lo que quiere decir pero vamos pero vamos al texto Gonzalo bueno me van a preguntar porque si no a ver qué amigo pero si es verdad es verdad o no es verdad anda México anda México ya pero muchachos le han declarado una guerra al narcotráfico en México en Colombia y qué ha pasado mueren decenas de civiles inocentes pero no me lleve pero no pero vengamos a Chile y vengamos al texto y es la figura del terrorismo del nuevo texto versus el texto anterior y eso es parte de la teoría tremendamente preocupante porque tenemos a señores como Franco Parisi que pueden declarar terrorismo por lo que ocurre en los liceos y pueden a través de eso establecer un estado de emergencia en la región metropolitana un estado de excepción en la región metropolitana un excepción de la región metropolitana y el problema es que como no les interesa ver que el crimen organizado está vinculado y tiene que estar vinculado íntimamente a instituciones policiales para existir y para desarrollarse como esa parte no les interesa lo que se dedican es a hacer medidas populistas medidas que fomentan el gatillo fácil como la Nain Retamal y quien paga las consecuencias de esa legislación acelerada y gruta que hacen los partidos tradicionales las familias de sectores populares como las familias de adictores de tantos otros que han sido asesinados siendo inocentes Un dado que se les da a los buceos Yo quiero solamente dos segundos y pedirle disculpas a las fuerzas de la seguridad pública al carabinero a la policía de investigación a la cindalmería por las palabras de dado torno no representa el pensamiento Incluya a cindalmería por favor incluya a cindalmería por favor incluya a cindalmería por favor lo representamos a ver 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 la zona que me ha dado un tema para que la fortesidad sea que es el de dos segundos hubo un término de dos segundos no sólo lo que yo ni a la parada ya vaya yo te de verdad yo lo escucho a dauno además sin ninguna propuesta de algo distinto porque si no trajera alguna receta para solucionar el problema escucha lo menos es decir que yo te escucho atentamente te escucho atentamente por favor te escucho atentamente dauno ya no esperes un poquito yo creo que hay que de verdad a uno calmarse un poco de verdad a mí me impacta lo que tú acabas de decir primero el instituto nacional de derechos humanos instituto nacional de derechos humanos el mismo que critican en todas partes le entregó el día viernes al presidente de la república al presidente del senado y al congreso nacional y al poder judicial y al ministerio público un informe sobre el terrorismo a la araucanía cuál es el principal de los derechos uno de los principales derechos vulnerados que acusan el instituto nacional de derechos humanos la libertad de culto por la quema de la iglesia porque pareciera que la libertad no es normal es como una cosa como que debería pasar y segundo respecto del terrorismo de la violencia al interior de los liceos en los colegios pero pues voy a apagarlo pero respecto del tema de respecto del tema de los liceos emblemáticos y la violencia que existe al interior de los liceos emblemáticos esta propuesta constitución tiene una gran gracia tipifica como un ilícito constitucional ilícito constitucional la necesidad de la comunidad educativa de mantener el orden al interior de los liceos y de los colegios y lo establece expresamente lo dice en el artículo 16 respecto a la libertad de enseñanza libertad de enseñanza es decir no más violencia en las aulas lo dice la constitución y obliga a hacer algo que no se hace hoy día sumarios administrativos contra aquellos que realizan estos actos de violencia del esnable 100 molotov en los liceos emblemáticos lanzados con chacarac el gran mérito de la propuesta constitucional que están diciendo dice parisi es que consagra el terrorismo mira yo le voy a leer le voy a leer un artículo eso mira mira el artículo 9 alguien va a leer un artículo el terrorismo en cualquiera de su forma es por esencia contrario a los derechos humanos eso una ley de cuoros calificado a terminar la conducta terrorista y su penalidad lo dice esta también lo dice esta la que estáis defendiendo a la parte que termine por favor Hugo Gutiérrez claro lo que ahora están diciendo es que efectivamente el terrorismo está consagrado ya en la construcción actual y ahí está sancionado no está profundiza no está profundiza ahí está consagrado oye Hugo pero ahí es el texto pero además hace una referencia a una legislación que la legislación del 14 está vigente Hugo entonces usted va a demandar al presidente porque no está discutiendo con la constitución es decir en la constitución actualmente vigente entonces por qué no se demanda la constitución del presidente los actos de terrorismo están consagrados el terrorismo está sancionado como una conducta lo que pasa es que en la actual que sube sube la penalidad de 15 años de inhabilidad a precio perfecto a ver Franco a ver Franco a ver Franco a ver Franco no hubo a ver ya ayúdenme un poquito ayúdenme un poquito a ver a ver ya solo para precisar espérate aguanta un poquito da uno aguanta un poquito yo quiero que si 10 segundos da uno yo quiero que todos hablen eh Hugo Hugo muchachos a ver tranquilo ayúdenme ayúdenme también usted arriba no sé voy a pasar rápido Franco rápido Mervi y da uno y después y después no para aclarar el informe que ya te dije aquí vamos a pasar ayer estuve en Talca Constitución en Curicó ¿sabes que ahora están cerrando el comercio en Curicó? a las 6 de la tarde los estacionamientos a las 5 de la tarde ¿sabes por qué? a ver que voy a cerrar ¿sabes por qué? ah porque voluntarios estamos bien están asustadas la gente se tienen que ir temprano la gente porque no puede vivir en libertad si está considerado en la actual Constitución Don Hugo bueno acusación Constitucional al Presidente entonces lo está cumpliendo a mí lo que me preocupa a mí a mí lo que me preocupa Don Hugo es que no se están cumpliendo las leyes estoy de acuerdo contigo y ese fenómeno significa que necesitamos un nuevo comienzo en términos constitucional para cerrar el tema ¿qué temen? necesitamos un nuevo comienzo Don Hugo necesitamos que las leyes se respeten Don Hugo la gente está asustada la gente la está pasando mal a los camioneros tienen que pasar a acompañarle durante la zona roja ya que usted se ha llamado a la roja en un programa con un muy buen amigo que quiero mucho Don Pato Meri en la zona de la Araucanía no está bien Chile y la clase media está perdiendo por golear disculpe con esto este proyecto por lo menos amplía más el concepto de protección a las personas contra el terrorismo y la violencia quizás queda corto bueno ojalá que lo mejoremos a ver Mervi Mervi no 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 yo le quiero preguntar a Don Hugo lo siguiente usted está defendiendo esta constitución pero usted fue el que levantó la voz para sacar esta constitución pero ahora le gusta pero la verdad seamos sinceros a usted tampoco le gusta esta constitución pero no le gusta o si le gusta porque a usted déjeme terminar un poquito y me conté hasta el tiro me conté hasta el tiro pero que termine Mervi que termine me conté hasta el tiro yo sé que a usted no le gusta esta porque a usted le gustaba esta esta le gustaba esta es la que usted hizo la que usted participó y esta es la que el 62% de Chile dijo que no y aquí no está el terrorismo porque a ustedes les es servil que no está el terrorismo entonces yo no lo entiendo porque la verdad es que yo pensé que lo único que se daba voltereta era el presidente pero parece que usted también yo tengo que responder yo quiero decirle con toda claridad con respecto a la propuesta mire yo sé que ustedes han leído la constitución entonces también se han leído el artículo el artículo uno transitorio el primero transitorio si esto lo leemos porque eso lo quiero decir porque el primero transitorio deja con claridad que el decreto supremo 100 del 2005 que es el que se deroga cuando entra en vigencia la propuesta constitucional que se está derogando se está derogando la constitución de Lagos la constitución ¿por qué se está derogando el decreto supremo 2000 no pero si no dije yo la constitución que hable Hugo no lo que ustedes quieren aprobar justamente están derogando oye pero oye muteame muteame todo este lado muteame a la uno muteame ahora en la constitución muteamelo a todos solo habla Hugo están todos muteados solo habla Hugo solo habla Hugo hablando de Voltereta hasta hace un tiempo atrás para rechazar la propuesta que hicimos anteriormente la constitución de quien era de Lagos es que era de Lagos pero usted decía que era de Pinochet yo estoy diciendo no 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 hicimos 70 y tantas reformas entonces la constitución no es de la dictadura pero ahora para apoyar esta propuesta constitucional dicen no si ahora lo que quieren derogar es la constitución de Pinochet entonces ahora reconocen que era la constitución de Pinochet al fin supimos la verdad que la constitución vigente es la constitución de Pinochet gracias a ustedes gracias a ustedes estamos sabiendo que la constitución que la constitución que si ustedes pretenden derogar es la constitución de Pinochet bravo porque al final sabemos la verdad no es al revés porque antes estuvieron defendiendo quién es al revés no hay que deshazar esta constitución porque la opción es de qué es de Lagos decían y llenaron todos los políticos de derecha y dijeron todos lados esta es la constitución de Lagos que ustedes pretenden modificar ahora dicen no ahora como le quieren aprobarla a ustedes dicen esta ustedes quieren aprobar la constitución de Pinochet para mí esta no es una propuesta constitucional yo estoy bien impresionada yo estoy bien impresionada porque este programa partió Don Hugo hablando de que si alguien iba con Hermosilla porque él estaba a favor entonces a favor son todos corruptos da uno por otra parte hablando de todos los malos la caricatura aquí no se sostiene ¿por qué yo le estaba diciendo eso? precisamente porque ellos ellos el partido comunista hablaron todo el tiempo de que había que derogar la constitución de Pinochet nosotros dijimos y de los cuatro generales nosotros dijimos que no era la de Pinochet porque había sido reformada muchas veces y altamente reformada por el presidente Lago el error de Lago lo dijimos aquí fue no plebiscitar pero claro como perdieron por boleta porque usted se dio cuenta que lo que escribieron era realmente de patio refundacional entonces y además nada dice el terrorismo entonces ahora ellos fomentan esta constitución y ahora dicen que es de Ricardo Lago porque les conviene porque ellos siempre van a defender lo que les conviene porque no les gusta ni esta ni la propuesta nueva porque a ellos les gusta esta precisamente ya esta quieren volverse a como sea van a hinchar hasta que vuelvan muchachos muchachos yo sé yo sé yo sé que es día jueves están con muchas ganas de hablar muteame muteame al emparte por favor Hugo está muteado en estos momentos a ver necesito necesito ordenar el programa por favor la gente me está pidiendo que se escuchen a ver va a ser una pregunta este es el orden va a ser una pregunta Pancho Rego le quiero hacer una pregunta a Hugo Gutiérrez Hugo Gutiérrez ve si responde al tiro o no saludo a nuestros productos nuestros auspiciadores y voy también con Arriaza ¿les parece? estamos ¿no? listo ok Pancho Rego Hugo muy simple tú estás llamando a votar en contra del texto constitucional del consejo ¿cierto? eso es la práctica significa dejar vigente la constitución de 2005 de Ricardo Lago que tiene su origen de Pinochet ni siquiera voy a entrar ahí porque ¿para qué? la voltereta es evidente la gente lo ve en la casa el 18 de diciembre Hugo Gutiérrez va a llamar a iniciar un nuevo proceso constituyente con asamblea constituyente con movilización en las calles o te vas a quedar contento con la constitución de Ricardo Lago hashtag Pinochet mira yo quiero hacer también muy claro en esto para que se entienda yo creo que el artículo primero transitorio de la propuesta que ustedes apoyan dice con claridad que es lo que se deroga no la pregunto no no está la respuesta ahí porque eso lo que se deroga ahí es el decreto supremo ustedes saben el decreto supremo 100 del 2005 eso lo dice el artículo 1 transitorio primero pueden leerlo con todo y ahí dice todo y ahí se publica se publica entonces eso es lo que lo importante para que la ciudadanía sepa que es lo que se está derogando ciudadanía para que sepa usted cuando se apruebe si que se apruebe cosa que no va a ocurrir porque ellos saben que se va a rechazar saben que se va a rechazar están bluffeando bueno de todas maneras es conducta típica pero esa lo que va a pasar es que esa constitución no se va a aprobar esa propuesta constitucional pero si llegase a aprobarse cosa que no va a ocurrir de acuerdo a lo que señala el artículo primero transitorio lo que queda sin efecto se deroga es el decreto supremo número 100 del 2005 que es el texto mira es el texto con ¿qué vas a hacer? 18 de diciembre ¿qué vas a hacer? no es importante no es importante no es que yo no lo digo es que Hugo Gutiérrez Hugo Gutiérrez no lo determina lo que dice el partido lo que dice el partido comunista ¿qué opinas tú? ¿qué opinas tú? ¿qué opinas tú? ¿qué hable o qué hable? Hugo, tú ¿qué hable Hugo? yo estoy hablando yo Hugo Gutiérrez pero muchachos tranquilos le vas a responder Hugo quiero entender tú emplazas a Hugo Gutiérrez y él emplaza al partido comunista yo estoy acá con Hugo Gutiérrez no estoy acá acá ya 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 muchachos están muy ansiosos hay mucha ansiedad acá a ver ya Hugo la pregunta es muy fácil no, no, no lo que digo yo lo siguiente a ver de acuerdo nosotros aquí hay una convención que es importante para mí que es la convención de los derechos de los derechos humanos que es una convención que establece que todos tenemos el derecho a la autodeterminación el derecho a la autodeterminación es un derecho fundamental y ese derecho lo vamos a seguir teniendo después del 17 de diciembre va a seguir para que ustedes sepan ¿qué significa eso? significa que si la ciudadanía el día de mañana exige una reforma constitucional exige una nueva constitución eso lo va lo va a decidir la ciudadanía no lo va a decidir Hugo Gutiérrez ¿dónde lo va a decidir? de distintas maneras lo puede decidir en el congreso lo puede decidir eligiendo personas que estén disponibles para una nueva propuesta constitucional ¿qué piensa tú? pero eso lo decide el pueblo tú, tú Hugo Gutiérrez que el derecho a la autodeterminación lo mantiene el pueblo ¿qué significa eso? y el pueblo el día de mañana podrá el pueblo el pueblo mañana podrá decir convención constitucional podrá decir reforma constitucional podrá decir asamblea constitucional voy a saludar a mis auspiciadores tu casa se merece el cielo pero el mejor skypanel de revestic panel cielo anti humedad anti termita 100% impermeable retardante del fuego y testeado para darte mayor seguridad en todos tus proyectos ya lo sabes la mejor manera de encelar de forma rápida y efectiva son skypanel de revestic revestic.cl piensa inteligente construye inteligente en reistos.com encontrarás la cartera de inversiones inmobiliarias más rentables del mercado los asesores expertos de reistos.com te guiarán en la elección de tu próxima inversión así como en el proceso de tu crédito hipotecario escrituración y administración más de 2.000 clientes respaldan el trabajo de reistos.com pide tu asesoría a costo cero en www.reistos.com y comienza a proteger tu futuro y el de tu familia para ti que sufres de miopía astigmatismo o hipermetropía y el uso de lentes son un problema diario en red láser tienes la solución agenda ahora una evaluación gratis en www.redlaser.cl y dile adiós a los lentes con los especialistas en cirugía refractiva Santiago Talca Concepción conoce más en www.redlaser.cl redlaser 20 años junto a ti este Motorola Razer 40 es una verdadera joya tiene la pantalla externa más versátil y grande en un plegable puedes ver más y hacer todas las actividades importantes sin necesidad de abrirlo corre en todas tus aplicaciones favoritas y puedes jugar en la pantalla externa con una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y más de mil millones de tonos de colores reales compra el tuyo en Motorola.cl con un descuento especial usando el código moto sin filtro moto sin filtro descuento especial y te llegas esta joya que es maravilla hay una norma la 123 que lo invito a leer también que es la norma del uso racional de la fuerza que tiene un eximiente la RUF sí, penal porque decía claramente cuando le pedimos a carabineros a las policías a las fuerzas armadas cuando asumen esta excepción constitucional que vayan donde nadie más quiere ir a la macro zona sur que los balean es cosa de a ver no sé los que han ido a ver la comisaría de arcilla que parece que eso fue lleno de hoyos en fin cuento para largo bueno ellos están pensando todo el día en su actuar la proporcionalidad de las fuerzas la proporcionalidad o sea cuando son atacados tiene que haber un uso proporcional de las fuerzas no, aparecen unas señoras con una estructura y no les pueden hacer nada en la mayoría de los países normales del mundo civilizados las fuerzas de orden y seguridad a quienes mandatamos nosotros tienen superioridad de la fuerza cosa de inhibir la acción delictual y en fin ¿qué dice el texto? el texto dice corresponderá a la ley determinar las conductas circunstancias en que el uso racional de la fuerza ahí está el cambio de proporcionalidad a racionalidad de la fuerza exime de responsabilidad penal se considerará especialmente la protección de las personas sus bienes impedir la comisión de un delito o asegurar el cumplimiento del deber como puede ser el caso de las fuerzas de orden y seguridad este es un cambio que parece menor pero es un cambio conceptual brutal cuando uno habla con las personas que están dedicadas al orden y seguridad o las personas que tienen el legítimo derecho de defenderse en las situaciones que estamos hoy día entonces este tipo de cambios que están en el texto uno y otro al irlo leyendo nos va convenciendo más y más está la defensoría de las víctimas que tampoco no sé si la nombramos que es importante porque hoy día después de la reforma procesal penal no sé si me acordamos antes el juez era el que perseguía el delito el que investigaba el que juzgaba se creó la fiscalía y se creó la defensoría penal que es la que defiende a los imputados la defensoría penal hace un par de años recibía ocho veces más presupuesto que la corporación de asistencia judicial por ejemplo entonces ¿quién atendía a la víctima? nadie porque la fiscalía persigue el delito y la víctima queda ahí entonces acá se equipara la cancha y se crea una defensoría de la víctima se crea la defensoría no es cierto de los imputados que es la defensoría penal pero hay igualdad de condiciones al menos por parte de este sistema judicial es importante ¿por qué? porque muchas veces las víctimas viven en el mismo pasaje donde está el microtraficante al frente en situaciones donde hay que convivir todos los días y necesitan asesoría y defensa legal ¿Pues a ratificar un punto? por favor lo que pasa es que yo al leer este nuevo texto a mí me hizo mucho sentido y encontré que gran parte de lo que hicieron es lo que la gente quería entonces ¿qué me pasa a mí? yo no puedo entender que haya gente que no lo quiera simplemente porque decidieron de antes que se empeciera a escribir que no lo querían porque no porque no porque debimos haber terminado cuando rechazamos la vez anterior y se sentaron en esa idea y hoy en día están en contra de un texto que de verdad yo no soy abogado pero sí tengo la inteligencia para entender que es un texto que nos sirve a los chilenos yo recién a ti te dijeron te preguntaron por el terrorismo y te va a ir al 23 te preguntaron por otra cosa te va al 23 entonces cuando te preguntan de los otros temas tú estás tan claro que sí sirven a los chilenos que el único que tenés es que afirmar es ese a mí me sirve una constitución es un todo armónico ¿por qué artículo va a votar a favor? me gustaría escucharla por todos ¿cuáles son todos? espérame un segundo que los tengo anotados acá porque los anoté para justamente no perderme podríamos preguntar lo mismo ¿por qué artículo va a votar en contra? voy a dar el primero bueno el de defensoría de hecho claro el de defensoría de las víctimas me gusta ¿cierto? el capítulo especial de Calabinero me gusta el derecho a vivir en un entorno seguro también me gusta porque resulta que hay mucha gente que no lo tiene y lo llamativo es que en la constitución vigente no está ese derecho la lista de supermercados ahora va por los socios de la centro derecha se olvidaron de la lista de supermercados del 4 de septiembre y ahora los socios de la centro derecha porque aquí está la derecha en contra y aquí está la centro derecha ahora están con la lista de supermercados es impresionante no, no, no impresionante la lista de supermercados que yo te estoy nombrando es la lista que la gente necesita en este país la lista que yo te estoy nombrando es lo que la gente viene pidiendo hace mucho tiempo seguridad pero si es la lista de supermercados no, no es supermercados para ti que a lo mejor vivía en un lugar acomodado pero para la gente que vive frente a un delincuente no para la gente que vive en una población donde todos los días disparos no para ti será una lista pero va a ser vivir porque van a poder arreglar a su seguridad entonces que triste que diga una lista de supermercados porque no es lo que tú quieres escuchar que triste que diga eso porque el resto del mundo está viviendo a lo mejor en un momento paralelo al tuyo en el que todos los días vivimos escuchando disparos la culpa es de los políticos a los cuales usted está defendiendo no es de la constitución de esta constitución no es la culpa esta constitución viene se supone para ayudar a reparar todo eso que se ha quedado atrás hace años no somos gente de segunda categoría aquí yo veo que hay personas que estamos secas con esto de la agenda 23 del artigo 23 entonces a lo que voy que no entienden que el rol primario de un estado es dar seguridad y defender la soberanía o sea la seguridad y la defensa es el rol primario de un estado para eso existe primer rol después administrar justicia después otras cosas pero cuando estamos hablando de que se establece un derecho constitucional del derecho de ir en torno seguro y un mandato del estado a proteger ese derecho o sea lo más básico de lo básico y se dice que es una lista de supermercados la discusión es esa la discusión es cuál es el rol de una constitución y ahí se nota que tú no tienes idea la constitución tiene el rol de limitar el poder del estado y no dárselo en bandeja como se lo está dando nuestro socio de la centro derecha nosotros tenemos que limitar el poder estatal limitar al congreso sobre los ciudadanías porque es un poder muy grande que le estamos dando al poder hacer y deshacer entonces todo lo que ellos dicen toda la lista de supermercados que ahora está en el otro lado antes estaba la ultra izquierda ahora está al frente no vale nada cuando usted le está dando el poder total al congreso nacional yo te voy a plantear ciertos temas que a mí son relevantes en esta materia primero es entender que una constitución no solamente limita el poder del estado y esto es teoría constitucional tiene dos partes en la constitución orgánica y dogmática y una parte muy importante del corazón de una constitución es el catálogo de derechos fundamentales por eso la constitución de 1925 es el artículo 10 que tenía un catálogo de derechos fundamentales por eso la constitución de 1980 es el artículo 19 que tenía un catálogo de derechos fundamentales por eso la propuesta constitucional de ahora que tiene en el artículo 16 un catálogo de derechos fundamentales perfecto son dos cosas no puede ser una semana la otra esto es derecho constitucional y eso es lo que entendemos y estudiamos cuando vemos las constituciones y la analizamos desde la sala de máquinas y desde la parte dogmática esto es lo que estudiamos nosotros que es lo que nos gusta segundo punto a mí no me gusta el argumento de decir que esta es una lista de derechos de supermercados ¿sabes por qué? porque yo he escuchado mucho esa crítica de que acá lo que vamos a tener es que el Estado Social y Democrático de Derecho es básicamente esta lista de derechos para que la gente piense que los va a tener y yo lo quiero decantar lo criticó hace un año yo vi los videos suyos Maximiliano déjame decantarlo y en lo teórico ya te lo respondí ahora me voy a lo práctico Chile es un Estado que en la práctica está al servicio de la persona busca la consecución del bien común ¿es social? sí ¿en qué lo podemos ver más? porque si tú estás en contra de esto yo claro tú me decís es que es el acento derecha la que está en contra compadre yo soy facho soy de derecha soy conservador soy nacionalista soy anticomunista y soy social cristiano pero avanza la socialdemocracia y soberanista y soberanista y soy buzmaniano y te sumo y te sumo y te sumo y te sumo soy buzmaniano y sabes por qué porque Jaime Bumán defendía las ideas contrarias de los derechos sociales en la Constitución de 1980 usted está avalando las ideas contrarias a Jaime Bumán ¡no! es lo que usted está defendiendo usted está defendiendo la socialdemocracia el cambio climático constitucionalizado como categoría constitucional y usted está defendiendo los pueblos indígenas con derechos colectivos a ver, a ver, a ver hay un poquito a ver ya Max 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 por favor a ver a ver Max y si usted quiere saber la definición política del pensamiento de Jaime Bumán respecto a los derechos sociales tiene que revisar la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución cuando él señalaba expresamente que amigo, tranquilo no, no esto es Jaime Bumán que para incorporar los derechos sociales se tenía que establecer en la Constitución como un mandato de efectividad respecto del Estado para consagrarlo de forma progresiva lo decía Jaime Bumán te puedo citar hasta la página y el tomo de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución para que la puedan leer ¿dónde es la práctica? se ve que hoy en día muchachos tenemos un Estado ¿qué es FONASA? ¿qué es FONASA? si no es la universalización del derecho a la salud de 14 millones de chilenos ¿qué es la pensión garantizada universal muchachos? si no se financia con impuestos generales de un Estado que está al servicio de la persona ¿qué son los subsidios muchachos? para poder acceder hoy en día a la vivienda propia al sueño de los chilenos ¿qué es hoy en día el subsidio del transporte público? ya muchachos necesito tengo más que decir a ver a ver ya ya muteame a Max muteame a Max muteame a Sara muteamelo muteamelo mutea están todos muteados muchachos están todos muteados desmuteenme a Carlos por favor Carlos yo lo he pasado a Reggio viendo viendo la que nos una una con amor he estado sentado tranquilamente mirando como la constitución con amor la que nos va a unir pero a usted le gusta la de Pinochet no no ¿cómo? no lo que pasa es que cuando uno tiene por delante la opción entre lo malo y lo peor bueno es el voto y mi voto en contra este 17 voto en contra este 17 no yo decidiré como voto disculpa no 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 yo a la urna entro solo y decido yo Pancho Pancho no se meta en la urna de Carlos yo a la urna entro solo igual que a otro lado pero a la urna entro solo no 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 ni el Biden ni la urna muchas gracias voto asistivo discapacidad entonces cuando uno tiene una elección entre un texto que efectivamente es malo como el que tenemos hoy día que tiene problemas de legitimidad y uno que es peor yo evidentemente voy a votar en contra de ese texto por esa razón pero como se siente usted comunista votando por la constitución de los cuatro generales la de Pinochet la modifica no tengo ninguna dificultad con eso porque de la misma manera que voté a favor en el plebiscito anterior con la convicción de que había un texto constitucional que permitía avanzar en cuestiones de derechos sociales que para mí son relevantes tengo la convicción de que en el texto que hoy día está puesto no solo no hay ningún avance sino que hay retroceso a mi lo que me parece más dramático del plebiscito que vamos a tener el 17 de diciembre es que con todo y efectivamente con los matices que cada uno podía tener tuvimos un texto de base de este proceso constituyente que efectivamente tenía la capacidad de unir mucho más el que tenemos hoy día al final y por tanto es lamentable que el consejo constitucional haya jugado el rol de terminar echando por la borda un texto que construyó un amplio consenso político en la comisión de expertos y que tenía equilibrios entre sus elementos para poder seguir avanzando y este texto evidentemente lo digo a propósito de la discusión que se abrió seguridad y terrorismo yo sinceramente tengo todas las dudas del mundo de que una materia como el uso de las fuerzas de parte de las fuerzas policiales si es que está agotado a eso es que tiene que ser constitucionalizado y de la misma manera tengo la duda sino que el rechazo a que nosotros vayamos a avanzar hacia lógica de autotutela Chile no puede transformarse en el lejano oeste en el far west no puede avanzar en la lógica de la autotutela en que el derecho a la legítima defensa se transforme en una lógica en la que la seguridad está a cargo de cada uno porque en ese mundo los sectores de menores ingresos tienen mucho que perder y vamos a terminar como sociedad en que la seguridad es privada cumple la tarea ¿Qué artículo es ese? ¿Para parerlo? ¿No lo vi? Yo creo que este discurso de decir que la derecha de que el anteproyecto era bueno y que los consejeros de derecha prácticamente echaron a perder el texto que es lo que están diciendo ellos yo creo que lo mejoraron pero en base a una autocrítica que ustedes puedan tener por ejemplo el sector de la izquierda me gustaría saber por qué votaron en contra de la agencia contra la corrupción me gustaría saber por qué se abstuvieron de promover a las personas con discapacidad si son cosas que se supone que usted mucho habla No, no, sí yo, mira a mí me parece que uno podrá hacer la autocrítica que sea respecto al proceso anterior respecto de este el 17 de diciembre no vamos a votar una autocrítica respecto del proceso vamos a votar un texto constitucional que ya está redactado y yo respecto y claro no es mi especialidad pero en la materia que por lo menos yo tengo más a la vista pero yo en mi calidad de dirigente sindical puedo decir que para el mundo del trabajo para el avance de los derechos colectivos para la defensa del salario en este país el texto constitucional es peor que el vigente lo que hace de carnaval lo que hace de carnaval lo que hace de los expertos cierto yo puedo decir que era mejor que estoy yo te voy a meter lo que ha de congreso mediante reforma yo creo que efectivamente la reforma no puede ser que no se le va a hacer cargó ya se ha llevado yo era yo yo me voy a poner a los demás no por favor déjame que me responda yo estoy yo yo todavía creo en la democracia y creo que cuando actúan los poderes democráticamente electra la soberanía es preso yo voy a hacer cargo de un tema que se metió al principio en mi opinión déjame darme una vuelta un poquito más larga y te voy a contestar francamente mi opinión respecto de es que el plebiscito que me da el 17 de diciembre con la convicción de que se va a rechazar este texto no va a cerrar las problemáticas de discusión constitucional yo no estoy en mi opinión personal yo no estoy porque haya otro proceso de las características que hemos tenido mi punto mi punto es que mi punto es que las demandas de reformas que hoy día se requieren y que la constitución actual no contempla se tienen que abrir en el congreso o por otras vías yo no tengo ningún problema gracias Carlos gracias Carlos está avalando una vía que es pasar a llevar un plebiscito y la soberanía de la ciudadanía no es la mía usted tiene otra visión de lo que es la soberanía entonces claramente claramente evidentemente que tiene otra pero usted no va a ganar y no van a ganar ni en las calles y no van a ganar no van a ganar en el congreso como si tiene tu voto van a ganar el 10 de diciembre vamos a ganar usted usted me tiene que acelerar junto al 17 Martín 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 ¿por qué la ridiculización y la caricaturalización? es la constatación de hecho está sentado al lado de los comunistas en el otro lado está ahí las motivaciones de la libertad de sufragio eso no se hace porque mis motivaciones para votar en contra son distintas a los comunistas y ustedes han caído durante todos estos meses en una falacia de falsa equivalencia jamás he dicho eso yo he dicho eso he dicho que estás al mismo lado y vas a votar igual y esa es la intención nosotros dijimos que ustedes son comunistas esa es la intención yo dije que Maximiliano Lobos era comunista no 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 la intención es vincular las motivaciones para el sufragio y eso lo hacen ustedes eso lo hacen ustedes y eso no muchachos tengo otro invitado por favor Cristóbal usted quiere decir simplemente hay un o sea y para que la gente yo creo que lo entiende en la casa hay un problema de que ni la derecha se pone de acuerdo con el texto si es bueno o malo entonces hay un problema al final que es de fondo y tiene que ver con esto vamos a probar un proyecto o vamos a estar en contra de un proyecto que debería unir a los chilenos y debería llamar a la grande la casa de todo claro entonces si esa lógica hoy día al parecer no está tomando forma y no solamente por esta idea de izquierda o derecha sino más bien no está tomando forma la gente no lo pesca no tiene afinidad con ese texto la verdad es que podemos discutir artículo por artículo y yo de verdad creo que deben haber artículos buenos igual como la vez pasada y que a lo mejor deberíamos empezar a trabajarlo más bien en la urgencia por ejemplo en materia de seguridad hoy día en el congreso ya debería estar avanzando yo creo que es súper simple en base a sincerar un poco el debate y nuestras posturas que podamos tener pero hay en particular lo que me llama la atención sobre todo de Maximiliano esta idea de querer literalmente ser una especie de mi ley en Chile de que nosotros a ver como nosotros o sea bueno primero que es súper raro escuchar ahora la izquierda a utilizar constantemente el término de casta política y todo el tema pero en grupos minoritarios como por ejemplo los que representa Maximiliano el hecho de comenzar a hablar en contra de la agenda 2030 utilizando el texto constitucional que supuestamente abre el espacio de la agenda 2030 es querer literalmente ser como la nueva voz de mi ley en Chile vamos a ese artículo vamos no sé si te finca que vamos a tener un mini round con el artículo mini round a ver mini round hay rally hay rally hay rally hay rally a ver muchachos hay rally saquen cabrita traiganle jugos hay rally Max vamos ya muteamelo a todos solamente Max y Chris ya todos muteamos muchachos vamos ya comienzo yo resulta que el cambio climático está mencionado como una nueva categoría constitucional en el artículo 212 dice el estado implementará medidas de mitigación y adaptación de manera oportuna racional y justa ante los efectos del cambio climático asimismo promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos ¿cuál es la interpretación jurídica muy breve que yo hago de este artículo resulta que no se mitiga algo que no se considera preocupante ni grave ni urgente ¿qué se quiere mitigar? los efectos del cambio climático ahora desde una interpretación ¿no es cierto? si nosotros vamos a las reglas de interpretación jurídica tenemos que ver ¿qué quiso decir el constituyente por cambio climático? porque algunos señores republicanos han dicho que incluso se refería al cambio de las nuevecitas de lado o que una semana llueve más que la otra el constituyente no se refiere a ese cambio climático señora Rao y todas las personas del partido republicano se refiere al cambio climático de origen humano si nos vamos a la historia fidedigna de la ley y nos vamos a los debates ¿qué se habló en la comisión de expertos? ¿qué se habló en el consejo constitucional? se están refiriendo al cambio climático de origen humano que es una tesis absolutamente controvertida en el ámbito internacional con miles de científicos señalando meteorólogos científicos personas del alto renom incluso premios nobles diciendo que esto es el kirma cambia pero no por las nuevecitas usted está avalando la tesis del IPCC de la organización de las naciones unidas y todo lo que nos va a ya, ya, ya Max, ya, Max estamos listos ya ya, ya, muchachos muteame a Max muteame a Max ya, Max que dice que ya entaló su punto copernicano ahora viene eh, Chris ya, Max está tranquilo Max está muteado está muteado tranquilo tú dices que porque está la palabra cambio climático por ende se establece la agenda 2030 en dicho texto que es la propuesta constitucional es el argumento que usted ocupa cuál es el punto déjame tranquilo tranquilo tú sabes cuál es porque la agenda 2030 tiene objetivos pero déjame terminar tranquilo tranquilo la agenda 2030 tiene objetivos cuál es el punto número 4 de la agenda 2030 ¿lo sabes? aquí lo que importa es que dice que el Estado implementará medidas estamos hablando de eso el Estado implementará el Estado promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos te estoy preguntando ¿sabes cuál es el punto número 4 de la agenda 2030? porque va a limitar nuestras posibilidades de desarrollo económico a ver muchachos pongámonos de acuerdo vamos a hablar a ver espérese respondamos espérese espérese ya Max a ver Max pon tarjeta María para Max mira ya súper simple a ver pero usted le está preguntando usted por qué le está preguntando por la agenda 2030 voy para allá dado que no me respondió dado que no me respondió porque este grupo minoritario insiste en que la agenda 2030 está en el texto te digo objetivo número 4 educación de calidad educación de calidad ahora van a decir que porque la propuesta constitucional establece la educación de calidad significa que también está la agenda 2030 ese es el punto a veces porque hay una palabra específico no resulta que es onunista resulta que hay agenda 2030 resulta que los pueblos indígenas entonces ven fantasmas donde no hay fantasmas pero usted está diciendo que usted está diciendo que es onunista esto va a duplicar el desarrollo económico y la élite política económica no lo está viendo para entender un poco este macho entre ellos Cristo estás diciendo que Max es onunista no lo invitamos globalista lo invitamos al grupo de los soberanistas a que se sume junto con nosotros a la favor y defendamos de la agenda 2030 el texto constitucional yo nunca he hablado de agenda 20 usted no es globalista entonces no copernicanos copernicanos sí el cambio copernicanos y aquí está guzmaniano no a ver Martín hay un artículo más importante hay un artículo más importante cuando nosotros hablamos de la soberanía yo te lo expliqué en un programa anterior y entendemos que la soberanía reside esencialmente en la nación como dice esta constitución que se propone en el pueblo nación única e indivisible porque ambas constituciones hacen lo mismo Max si tú lo sabes vinculan nación con pueblo porque la actual dice la soberanía reside en la nación y se ejerce por el pueblo y en cambio está ahí la soberanía reside en el pueblo no porque el artículo 5 después reconoce los pueblos indígenas como parte de la nación chilena en condiciones de igualdad como parte de la nación chilena en condiciones de igualdad entonces mi pregunta jurídica no, no lo son porque nosotros defendemos las etnias el concepto de etnia y ustedes ustedes se pasaron a la socialdemocracia nosotros defendemos el concepto de etnia yo estoy esperando que tenga una catrita nunca nos hablamos a ver paramos un poco paramos un poco paramos un poco por favor no, 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 metete la cabeza si te juro hoy día me tienen mal de verdad de verdad me tienen mal a ver 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 carlos que se agarra la cabeza a ver el equipo de meter en la cabrida hace mucho rato que llegue en un momento en una protesta en el que le dio que causó va no, no, no si, o sea a ver a mí me parece que uno no puede tener multitud yo no concuerdo con ninguna de las razones que Max ha expresado para votar en contra y tengo todas las mías para votar en contra yo lo que vuelvo a mi punto en que es absolutamente claro y evidente que un texto que vamos a votar el 17 de diciembre que no es capaz ni siquiera de unificar a un sector político menos tiene la capacidad de unificar el país que no resuelve los problemas y profundiza mucho de los que van a charlar yo puedo ir con Luis muy cortito este texto reconoce que la nación chilena el pueblo de Chile es una nación única e indivisible y entiende que los pueblos originarios son parte de la nación chilena reconociendo dos conceptos que son diametralmente opuestos al texto que le gustaba a Carlos que le gustaban a los muchachos que fueron no, Carlitos quería 16 países exacto ellos querían purinacionalidad exacto si, Carlos lo dice eso es lo que corresponde Carlos decir lo que no cree nosotros decimos no nosotros creemos en la nación única e indivisible con interculturalidad y con multiculturalidad y este texto constitucional lo reconoce la propuesta no solamente eso establece límites límites a los tratados internacionales lo que es más importante es que establece que este soft law que se aplica respecto a las resoluciones los acuerdos la agenda no es jurídicamente vinculante para la interpretación de las normas interculturales Luis quiere decir algo Luis Luis quiere decir algo Luis por favor escuchemos a Luis este proceso constituyente no se trata de ser globalista versus soberanista se trata de quienes son conservadores y aquellos que somos progresistas bueno ¿de dónde vengo yo? yo vengo de la comuna de Puente Alto un saludo fraterno a todas las vecinas y vecinos de la comuna nosotros sabemos lo que es levantarse las 5 de la mañana para salir a trabajar y dirigirse a nuestra universidad a aquellos que somos estudiantes y hay algún artículo que me da otra razón para votar en contra que es el artículo 16 numeral 22 letra B que dice lo siguiente cada persona tendrá el derecho de elegir el sistema de salud que desea acogerte ya sea estatal o privado ¿qué libre elección tenemos para escoger si nos vamos a estatal o privado? eso lo define la plata que nosotros tenemos en cada bolsillo de cada persona que estamos aquí así que esa es otra razón para dar en contra también otra bienvenida a realidad todo el mundo es así pero entonces somos conservadores mantenemos lo que ya ha estado pero los partidos publicanos quieren hacer un cambio todo tiene un sistema público y otro privado antes de despedirme quiero recordarte que te suscribas al canal de YouTube de Sin Filtro dale a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo contenido y nos vemos este domingo a las 21 horas en Sin Filtro Prime que tengas un lindo fin de semana chau nuevo Motorola Razer 40 Ultra encuéntralo en Motorola.cl Parque Alto Barnechea 2 un nuevo estilo de vida www.altobarnechea.cl LatamWin plataforma de juego online que te regala 5 mil pesos sin depósito previo FACTOTAL FACTORING y LEASING 30 años de experiencia Eltric enciende tus proyectos con nosotros cambia tus billetes por dinero real invierte en CompreOro.com todo lo que buscas del mundo automotriz está en Melwich visítanos en Melwich.cl ProSER telecos anticortes y de resistencia balística deja tu seguridad en manos de expertos EuroGlass láminas certificadas de control solar y seguridad para tus ventanas ¿Necesitas un auto? arriéndelo en simples pasos en la app de LoloCar o en LoloCar.cl Facturas sin pagas recupera tu dinero con cobranzaonline.com si no recuperas no pagas Agenda Online el arreglo de tu auto en AutoExpertos.cl Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas cotiza el valor de tus millas en www.kmmillas.cl LIA Global experiencia en comercio internacional y logística integral Centro Oftalmológico Red Laser la solución a tu problema visual en Santiago Talca y Concepción Raystock.com la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado visítanos en Raystock.com Mientras algunos te avisan de robos en Te Observo los evitamos Revestimientos Revestic Piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestic.cl Automatiza tu proceso de cobranza con Doomint y recibe tu dinero a tiempo www.doomint.com PeopleWork Somos la solución digital para la gestión de personas Conversemos en peoplework.cl Despierta tu felicidad Nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee Presentaron Sin Filtros Transcribete ¿Qué? Dooms